También, se me ha pirado todo, te has pirado tú y se ha pirado el OBS Vale, o te has pirado tú, también, puede ser Vale, gente, ¿por dónde se ha quedado la historia? Se ha quedado, pues, no sé, yo es que para escucharte, la verdad, o sea, se ha cortado Oh, tía, vale, vale, espera Es que tú tocas algo y ya, joder, eh Ha sido rarísimo, no sé qué ha pasado, no, pero se me ha quedado el OBS y se me ha quedado tu conexión Ha sido una cosa muy extraña Bólidos y lo que F, maravilloso Bólidos y lo que F, efectivamente Tendrían que llamarse todos así, es el problema, entonces Sí, vale, dame un segundo que voy a ver si bajo lo del volumen del alert No se puede desacortar la historia Pero vaya, que muchísimas gracias a Al pana Juan Vargas por suscribirse Y tal, y a todos los que os suscribís, evidentemente, lo podéis hacer Durante estos directos, pero Entended que Vale, aquí, si yo bajo esto Creo que ya, vale Vamos a correr el quimoa, eso está bien Vamos a correr el quimoa al año, no hace daño, vale No, pero aquí vamos al año, eh Hostia, tú, ¿todo el día has comprado cosas de quimoa? Puto amo, vale, gente, vamos a empezar De nuevo Vamos a empezar de nuevo el stream O sea, este inicio, para los que lo estoy viendo en Formula Fons Este inicio catatérico es porque se ha caído El, el bolidos, vale Así que vamos a hacer como, como si empezamos de nuevo Vamos a, a unos segundos de silencio Vale Chat, les pido silencio también Y ahora, y ahora voy a hacer como de repente de Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Como si, como si no hubiera pasado nada ¿Vale? Pero, ¿qué vas a hacer después? ¿Cortar el... No, si se corta solo, si Twitch te lo corta Si se ha cortado ya, te lo corta Ah, coño, es verdad Ya, pero esta parte Esta parte va para adentro Ah, no, no, es terrible, claro Si hacemos el silencio no tiene ningún sentido Claro, claro Lo voy a tener que editar Lo voy a tener que editar No está subido a día de hoy Ya, ya, pues por vídeo Carga tres horas, cuidado, eh Vaya, es que yo lo tengo cada cinco minutos Micro saturado, no, hombre, no No, hombre, no Vamos a ver, esto es un bolidos y lo que F No, pero mi micro, mi micro está bien Mi micro está bien, gente Yo veo la barra, no está saturado ahora mismo No, yo, yo, yo te escucho bien, la verdad Sí, sí, sí Si está saturado, ¿se da por el OS? Sí, no, o sea, lo tengo que tener al menos nueve Porque suena mucho, depende Es un poco cuando habla fuerte, cuando habla así Pues bajad los oídos vosotros, tío, ya está O sea, no Tampoco, tampoco Bajad los, bajad vuestro volumen auditivo A mí que me contáis, o sea, yo no he puesto a todo Gente, ¿qué tal? Bienvenidos al bolidos y lo que surja, número 45 Eh, Javier ¿Se encuentra bien este fin de semana? Hemos hecho chistes de comunidades Con lo bien que había estado la intro anterior Que hemos hecho chistes de comunidades Ya, tío, se ha jodido, eh Se ha jodido toda la intro Hemos faltado el respeto a una cantidad de gente por ahí determinada Bueno Hemos tirado de tópicos Nos hemos reído de los tópicos No de que sean ciertos No, no, claro, claro Ojo, ojo, ojo Saturados están los bíceps, eso es Saturados están estos bíceps que me ha dado Jesucristo En fin, Javier, ¿qué es eso? Que el fin de semana viene, ¿no? ¿Todo guay? Todo correcto ¿Todo guay? ¿Por tu parte? ¿Por tu parte correcto también? Sí, ¿no? Eh, 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 eh Sí, sí, ha sido un buen fin de semana Me he terminado el Mass Effect La trilogía Inter, en este mes Muy buena saga No sé si tú la has jugado No, no la has jugado Muy recomendable Creo que me lo has preguntado como 40 veces No, lo que te he insistido mucho es en jugar ni el automata ni el réplica No, bueno, ni me acuerdo de esa Imagínate Ah, imagínate Pero Mass Effect si me lo has preguntado varias veces En plan Puede ser Cuando me da por algo insisto No pasa nada Cuando me da por algo Repite un bucle lo mismo Soy así Eh Pero Por eso eres youtuber Claro, exacto Y lo monetizo O sea Y lo monetiza Hay gente que son unos putos turras Y yo pues lo monetizo ¿Sabes? Y ya está Claro Hay que saber aprovechar tus oportunidades Como el meme este ¿Ha visto el tío este? El meme del Bizum ¿El tío este en Twitter? En Twitter Un tío Que dice Me ha abierto un Bizum Para que me ayudéis en la batalla cultural Contra los progres ¿Contra los? Progres Increíble Y se tuvo que cerrar el Twitter Y luego volvió Increíble Un tío de Twitter Yo hice luego la broma Y me ha puesto uno Porque Yo aproveché El tirón de chiste Y dije Oye, me abro un Bizum Para propagar el alonsismo ¿Vale? Para la batalla cultural Propagando alonsismo Ese sí lo vi Ese sí lo vi Ese es el tuyo Y me pone uno ¿En serio? ¿Lo vato lo llevo haciendo gratis Todos estos años? Me parece muy fuerte Y yo que no ¿Qué es Twitter? ¿Qué te vas a esperar? Te pregunto O sea Claro Me lo pone uno Y ni le he contestado Es que he dicho Es que si le explico la broma Va a ser peor Es mejor que piense Si le explicas Pierde gracia Eso De primero de bromista Amigo Directamente Que piense que estoy pidiendo perros Y ya está Que no he puesto ni el número De teléfono ¿Sabes? Es que es una broma ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tú Poner el número de teléfono? Poner el número de teléfono En Twitter Mira Es que solo por ver las gilipolleces Es que te mandan ya Sí, impresionante Yo pondría un número Un número solo para eso ¿Sabes? Un número de Atención al cliente ¿No? Soporte al cliente Formula Fons Hostia, tío Hostia, hostia, hostia Madre mía Soy un vicario Estaría gracioso Estaría gracioso Estaría gracioso Bueno Como gracioso Va a estar El maestro El maestro de la hilación Estaba forzadísima Como gracioso va a estar La movida Vamos a hablar de esto Porque es un temita Lo he puesto en el título ¿Vale? Es un tema Lo que no habías comentado antes Sí, sí, sí Lo del Dresscode Lo del Dresscode Para Para Arabia Sobe A ver Sí, sí Si lo encuentras por ahí Y puedes ampliar información Genial Pero básicamente Arabia Saudí Un país que ya sabéis Por un escándalo Lo bien hecho que está Ese país A nivel de leyes A nivel de democracia Un escándalo lo bien que está ¿Y el circuito qué? ¿La pista de la computadora? Los derechos humanos Están más o menos igual De construidos que el circuito Arabia Saudí Ha propuesto Un Dresscode ¿Vale? Un código de vestimenta Para los que No habéis estudiado en Harvard Como Javier y yo Para asistir Al gran Al gran premio ¿No? Que imagino Que aplica a pilotos A personal de tal Y a los aficionados también ¿No? A los tres Tendrán que ir de acuerdo A este Entiendo que sí No va a ser solo para A los códigos de vestimenta De tal Eh Vale A ver ¿Qué te pasa ahora? Yo lo primero que pensé es Claro, las mujeres Tienen muchas limitaciones A En ese código de vestimenta Los hombres también, eh Ojo Pero las mujeres Cualquier cosa que implique Es que literal No pueden llevar nada ¿Va? Sí, las mujeres tienen que O completamente desnudas Que es verdad que es un vacío legal Pero pobre, es verdad Claro O completamente desnudas O O O hasta arriba Como un buzón, ¿no? De correo Y lo demás Es que me flipa Es una imagen Que sale con el logo De la Fórmula 1 Es que me da vergüenza Sí, 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 sí A ver Dicho esto Hay algo importante Ahora entramos en la broma, eh Que yo soy el primero que va a ir a la broma Por supuesto Porque da para broma Pero un dress code Un código de vestimenta Es una sugerencia Ojo A nuestra obligación Claro Ojo No está prohibido O sea, no No van a detener Aquellos que vayan a la carrera No vestidos así Es un código de vestimenta No aplica legalmente Y mal Ojo, eh Normalmente Código de vestimenta significa esto Me extrañaría mucho Que implicara algo O sea Que dentro del escandalito Que se ha generado y tal Yo apuesto más por la broma Por el chiste De lo ridículo De lo que son algunas culturas ¿Tú estás seguro De que es una recomendación? Es una recomendación Ponemos una cruz muy clara, eh Es una recomendación No, no, no Pero no van a hacer nada O sea, quiero decir El hombre no puede ir En pantalones cortos del hombre No, ni en vaqueros Ni en vaqueros Exacto Es que es una cosa O sea, quiero decir Luis Hamilton Ahora, bueno Es que la vestimenta de Luis Hamilton Aquí no entra O sea, quiero decir Exacto Hamilton puede ir como siempre En realidad Luis Hamilton Esa mañana Pues se levantará Cogerá el edredón Le meterá dos tijeretazos ¿Sabes? Y dirá Edredón y chanclas ¿Sabes? Y ya está Y llegará Y dirá Buenas tardes Soy Luis Hamilton Él dirá Un día más Un día más Claro, claro O sea Dirá Perfecto Por fin se empieza a comprender Cómo hay que vestirlo ¿Te imaginas que van todos vestidos Los Hamilton? Sí, sí, sí Pero bueno Básicamente se ha hecho muy viral Esa fotito, ¿vale? De los códigos de vestimenta De tal Es que si la tuviera por aquí La ponía Te paso un tweet si quieres Te lo paso No, lo voy a buscar yo Porque de esta manera Creo que puedo Creo que puedo ponerlo Bueno, pero si yo te lo paso Igualmente puedes mirar la foto ¿No? Digo yo A ver Mira, yo lo paso por el chat Para los que Quierais mirarlo Vale, está la de hombres y de mujeres Pero es una pena que no estén juntas Tío, ¿no? Es una que estén juntas Y... No, no Están por separado, ¿eh? Ah Bueno, da igual Si no lo buscas, gente Es como que Yo qué sé Cualquier cosa normal Que te apetezca llevar Pues no se puede Pero Ya digo Creo Vale, lo has pasado tú por el chat Bye Creo Sinceramente Creo Que es una sugerencia Ojo, no me atrevo a asegurarlo, ¿eh? Pero no creo que pase nada Porque un piloto No lo respeto O sea, quiero decir Que si Russell va a un vaquero No lo van a llevar a la cárcel Vale, o sea Habría que informarse bien, ¿eh? Porque yo no... Habría que informarse Yo juraría Que no es O sea, es como algo cultural Es como yo que sé Es como una recomendación Cultural Para tal Yo creo que no se va a aplicar Si se llegara a aplicar en serio Se me parecería grave Y no por hacer chiste Pero mientras No, no, no Me apetece reírme De esto Porque es como demostrar Que estás años luz De cualquier cosa Mientras podamos reámonos Sí, sí Sí, tu objetivo es blanquear La imagen de tu país A través del deporte Y pones esto Como obligatorio ¿Sabes? Porque además Esto no es una imagen Que haya puesto Eh... De gran primera vez Subí en su Twitter Orgullosa tal De... Eh, mirad esto tal No, no Esto es, digamos Unos... Unas fotos que les ha llegado Unos datos que les ha llegado A los periodistas ¿Vale? Como informantes Como documentos internos Digamos, ¿no? De... Oye, esto sería El código de vestimenta Para venir aquí O sea, no No es que esto Este presumiendo Arabia Saudí de ha salido Es como que se ha filtrado Un poco de un periodista Que ha dicho Un periodista que ha dicho Mirad lo que nos ha llegado Jaja ¿Sabes? Es un poco eso ¿Sabes? Entonces, claro Yo creo que Le van a caer muchos palos Pero ellos no querían Que esto se supiera Entonces ahí está la historia Bueno, pero está bien Que se sepa, tío Está bien que sepa No, no Por supuesto Por supuesto Y que se sepan más cosas Que no se van a saber Pero que se sepa esto Por lo menos Por lo menos Dicho eso Evidentemente es absurdo O sea, quiero decir Es ridículo A todos los niveles Que a estas alturas de la vida Estamos así Que una mujer no puede ir Con un vestido Como sale en la imagen Que si no me equivoco Es vestidos No pueden ir con Tampoco con vaqueros Tampoco No, no, no Efectivamente Y tampoco falda Tampoco falda medio larga Tienen que ser Bueno, ni falda corta Ni falda larga Mejor que tengas falda Hasta los tobillos O algo de eso No lo sé Falda ni shorts Ni nada No pueden ir 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 De alguna manera No pueden ir Noemí de Miguel Esta semana descansas O sea Una cosa Una cosa increíble No, no, no Noemí de Miguel Esta semana descansas O sea Hostia Hostia Pues a ver cómo va Claro Debe ir como Hamilton Te lo juro Igual que comparta Me todo algo Que Hamilton Decida la vestimenta Para esta carrera Que Hamilton diga Pasad aquí de uno a uno Y que vayan todos Yo qué sé Las mil personas Que tienen un gran informe Diciendo A ver, tú Mira Cógete El jersey de tu abuela De 2001 Con una sámara Con la tijera Y te la pones Eso es Eso es Tú Mira Del juego que a la mar Te va a vestir Tú No sé qué Sabes que vaya cambiando La gente Hostia Sería increíble Por favor Crowdfunding Para que todo el mundo Vaya como Hamilton Y que Hamilton O sea Todos como Hamilton Tal Y que Hamilton Vaya en camisa En camisa de chinos No, pero eso no se puede No, pero eso no se puede No, chinos sí Chinos sí No se puede vaqueros Pero en camisa de chinos sí O sea Que de repente Que Hamilton vaya normal O sea Que todos vayan Como Hamilton Que Hamilton es normal Te lo firmo Te lo firmo Te lo firmo Pagaría dinero Pagaría dinero Pagaría dinero Yo también Hostia Hostia, sería increíble Te imaginas A toda la parrilla detrás de Hamilton Él bien vestido Y el resto Todo así con las cosas Esas que llevan O sea Que Hamilton vaya Yo que sé Como en los posters Estos que hacía Button Con las marcas Estas caras De así Con trozo Que vaya otro fachero Que vaya facherito Facherito Como si fuera Hacer un anuncio Del casino Monaco ¿Sabes? Eso es Y los demás ahí Con los trapos Tien Guau Alonso iría de Quimoga Alonso no le vas a decir Tú que no vaya de Quimoga No hombre no Alonso tiene que ir también De Un edredón de Quimoga Un edredón cortado Un edredón de Quimoga Esas buenas Esas buenas O sea Tú te traes la web de Quimoga Yo creo que encuentras cosas De ese estilo Tía Pues a lo mejor Hay cosas muy raras Te lo digo Pero bueno En fin No han dicho nada De camisetas con banderas Efectivamente No han dicho nada De camisetas con banderas Y seguramente Vettel Que es el que más lo hace Lleve alguna Lleve alguna Con banderita Estaría bien Exacto Vettel va a ir con O sea Cuál sea La ropa provocativa Pero legal Bueno legal De todo es legal Bueno Vettel debería ir Con todo eso Que está Prohibido entre comillas Y todo eso vestido De colores extraños Es que sería increíble Hombre Lo más ofensivo Y sería ofensivo Hasta de verdad Así que Así que también sería Como falta el respeto Quizá Bueno no tampoco Hombre Lo más ofensivo sería Una chilaba completa Pintada de color del alcoiris Eso sería lo más ofensivo No 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 Ofensivo para Para los Taraos que han organizado Este gran premio No para nosotros ¿Sabes? Pero que sería La crítica perfecta La crítica perfecta Para mí sería Chilaba Completa Con los colores del alcoiris Imagina que todos los coches Ponen una librería así Solo para tocar los huevos Ojalá Ojalá Pero no No va a pasar Porque McLaren Va a empezar a estar controlado Por un grupo Varini La mitad de equipos Están controlados por No va a pasar Ya ya tío En fin Veremos qué pasa O sí O sí Pero van a seguir tratando Igual a la gente O sea que al final Es el problema Exacto Puede ser que sí Pero No pero algún piloto seguro que Bueno Vettel Yo creo que tiene papel de traje Para hacerlo Para hacer algo así En plan de A mí Vettel en este aspecto En estos aspectos de la vida Me cae muy bien O sea No Yo creo que O sea En muchas veces Se le ve una persona Tío Vettel es un tío Es un tío extraordinario Es un tío extraordinario Sebastián Vettel En estos aspectos Luego A lo mejor un poquito Se pasó de De rápido En 2012 En 2010 Pero bueno Por lo demás Un tío Un tío estupendo Ya Exacto Yo no te hablo ya ni de piloto De persona Me gusta mucho Entraban todos en coche En un circuito Y apareció él en bici Eso fue increíble también Es que digo Entraban todos en coche Deportivos y poco Y mola mucho Porque es un tío Que no Que hace Muchísimas cosas Y no dice nada O sea No No pregona No pregona nada Me gusta mucho Me gusta mucho Tío muy Muy Intrínseco ¿Cómo se llama? Introvertido tampoco No Introvertido tampoco Altruista Altruista Me atrevería decir No es un poquito altruista O sea Comparado con otros Es que es diferente También Como dice en el chat También no tiene redes sociales Él no tiene Claro por eso Exacto O sea que no necesita vender Sus acciones Porque al final Yo creo que él y Hamilton A lo mejor hacen la misma cantidad De campañas Por conciencia social Digamos en general Pero Vettel No pregona nada Y Hamilton pregona el doble De lo que hace Es un poco como La diferencia entre ambos Oye Vettel lo lleva más por dentro A lo mejor Y Hamilton es como La ciencia real Como la camiseta esa Que se ponía El otro día la llevaba Riquiardo también Y Fernando no No sé si Fernando Lleva también Puede ser Pero no sé si Lleva lo de Lo de ciencia real Creo que no Porque me fijé Lleva esto De la ciencia real El mejor mensaje La ciencia real El mejor mensaje Science y real Es que increíble Es lo que hablamos aquel día Yo creo que son ya Quedaban huecos Y decían Hay que rellenar esto Con algo así Pollo frito Puta madre Pollo frito Llama al 775 Mensajes genéricos Exacto No pero ya ni genéricos Que no tienen ni sentido Porque Pues ser genérico Igualmente válido Bueno La ciencia real No sé Mañana no es hoy Un mensaje que digas Coño es verdad Claro mañana es altísimo Es verdad Te hace pensar Un poquito la reflexión En fin Esto es el Dresscode De Arabia Saudí Un circuito Que no tiene pianos Le falta la mitad El asfalto Pero eh El Dresscode Ya está preparado Así que gente Todo Todo El circuito Está de la mierdísima Todo riquísimo Sí sí ¿Ha visto lo de Mira podemos hablar también de esto Porque el calendario No lo hemos hablado ¿No? El de 2022 Uh no Es verdad No pues mira ya Lo enlazamos con esto No sé si has visto En la foto Que pone la Fórmula 1 Para promocionar El calendario Onde viene tal Con todas las carreras Hay unos asteriscos Muy graciosos Hay como un asterisco Para los circuitos Que están sujetos En el 2022 ¿No? Sí hay unos asteriscos Lo he visto Hay unos asteriscos ¿No? Para 2022 Si te pone Eh Perdón Te pone Para 2022 Pues falta Pues confirmar El contrato Pues falta Barcelona Tal no sé Que 4 o 5 circuitos ¿Vale? Y luego Dos asteriscos En el de Miami ¿Vale? Y pone Si es un circo tío Tío mira Ponele a 3 si quieres Sí, sí, sí Y pone Sujeto A A contrato No, no A regulación De la FIA Del No, no Perdón 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 Tú dices dos asteriscos ¿No? Claro, dos asteriscos Sujeto a homologación Del circuito A homologación De la FIA Pero a Arabia Saudí Que a día de hoy Ha faltado dos meses Para la primera carrera Está sin hacer Está ya súper homologado O sea, está homologadísimo Lo tiene un asterisco Es que Es que ¿Cómo se le ve el plumero? Es, pero ni un asterisco Es que no sabe Tú el circuito Más homologado En la historia De la Fórmula 1 Es la homologación Es el circuito Ni contrato Ni homologación Nada, nada Es verdad Además La segunda carrera O sea, imagínate Que no llega O sea, no No han pensado La buena final Para curarnos en salud No, no, no Ellos dicen Acá pongo la segunda Pudiendo hacer el ridículo Este año ¿Por qué no? Intentando hacerlo también El que viene Es que tío No me jodas, tío No tiene puto sentido A ver Que El 5 de marzo También te digo Que para ver Este 5 de marzo Llega seguro Este no va a llegar Pero para el 5 de marzo Bueno, bueno Bueno, bueno Yo creo que sí A ver, sí Yo te digo que sí Porque es verdad Que teniendo El que tenemos Dentro de poco Si no llega este Al siguiente seguro Eso está claro Pero es muy gracioso Porque Porque es verdad Que lo lógico Es pensar Coño Y si lo dejamos Para el final ¿Sabes? Por si acaso Por si acaso Por si acaso Damos tiempo Pues no, no Oye Con dos huevos Aquí en marzo Exacto El trazado está bueno El trazado está por hacer Para evitar Yo vi una foto El otro día Que digo Pero esto que es tío Aquí está lo negro Y poco más Aquí ya no hay mucho más Joya Para homologarlo Está joya Está increíble A eso la fías ¿Cómo? Yo no he visto un asfalto Mejor he hecho en mi vida El que revisa El que revisa Esto de los asfaltos Va allí Y dice Increíble esto Entonces ¿Y qué dices? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hasta poner TechPro? Bueno, bueno, bueno Homologación 2 Cuidado, eh Hostia Va a poner TechPro Va a poner un poquito De asfaltito también En la salida Que no está ni puesta La vas a poner Maravilloso ¿Y cuánto dices Que quedan dos meses Para la carrera Pero en mes y medio No la traen Vale 15 días ¿Cuánto quedas para esa carrera? Queda menos de un mes ya, ¿no? No, hombre, menos de un mes No, más de un mes Perdón, más de un mes Es 8 de diciembre Puede ser No me acuerdo la fecha exacta Primera semana de diciembre Última de noviembre es Este campeonato ¿Cuándo termina, tío? Nunca Con la broma ¿Octubre avanzado? Sí, sí, sí Bueno, sí puede ser Que falte un mes y poco más Que eso es otra El año que viene Van a meter una carrera más En menos tiempo Que bastante bien también Por parte de la salud De los trabajadores Ahora hablamos de eso Sí, ya Bastante, bastante bien Eso es otra cosa Un asterisco tiene España Emilia Romagna Y USA Tienen un asterisco Sí, sí, que le faltará A ver, imagino que si lo ponen Es porque le faltará Contrato, contrato Eso es contrato Sí, contrato, contrato A ver, que se va a coger Pero que faltará Algo por confirmar, ¿no? Pero que es gracioso Se nos ha cayó por timado, tío Se nos ha cayó por timado Tío, yo te voy a decir una cosa Vamos a hablar primero De lo de su ausencia Y luego hablamos De lo apretado que está Yo voy a echar más en falta China que por timado Me llamo ¿Te gusta más por timado Que China? Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, 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 sí ¿Sí? Sí, a mí China No, no, no En serio, a mí China Es un circuito que A ver, no me importa Tener el calendario No digo que no me guste Pero es verdad que Sin más Hostia, a mí me gusta mucho China Y no sea Ya, ya, ya te veo Sí, sí, soy bastante Bastante chinesco A por timado Es que le he cogido un cariño Muy rápido, tío No sé A ver, yo por timado Gustándome bastante Que es un circuito Que me gustaría que estuviera fijo O sea, quiero decir Por timado estaría antes Que 8 o 9 circuitos De los que va a haber En 2022, ¿vale? Es que poca broma, ¿eh? La corraya que hay en el calendario Teniendo en cuenta que Era un parche Y en todo momento fue un parche Que eso es cierto Pero, ¿Y Emilia Romagna Con parches ha quedado maravilloso? No, pero es que la diferencia De Emilia Romagna Es que ya antes De la pandemia y tal Había rumores fuertes De que podía entrar a la Fórmula 1 O sea, entró como parche Pero ya desde antes Había una intención De quedarse en la Fórmula 1 Entonces A mí no me sorprende Que no esté por timado O sea, la base es que a mí Igual que no me sorprende Que no haya alguna premia en Alemania O Nurburgrin por lo menos Por supuesto Pero no me sorprende Claro, no me sorprende Igual que Turquía Turquía tampoco Bueno, ¿Turquía está o no? No me acuerdo ahora mismo No, Turquía no está Turquía Turquía no Turquía no Claro, Turquía igual Me fastidia que no esté Pero lo comprendo O sea, es como que Entra en la lógica De que sabía que no iba a estar ¿Qué pasa? Que luego ves Sí, pero por timado Como ya lleva dos años Pues estaba cogiendo carrerilla Y dices Pero los dos de parche, joder Al final han sido O sea No, pero por ejemplo Este año O sea, el año pasado Se corrió en Nurburgrin Y este año No se va a correr O sea, por timado Parecía que estaba Como asentando Su presencia en el calendario Pero parece que no Se va Yo ya digo O sea Si me das a elegir Entre Hockenheim Por timado Y China Para mí por timado Es el tercero Para mí es China el tercero No, y ya no sabía decirte O sea, Hockenheim Uf, lo quiero mucho también Mucho lo Hockenheim Mucho, mucho Mucho Pero No, para mí es China el tercero Además con clarísimo Lo tengo ahí, eh Sí, sí Sí, sí Es que solamente Solamente la curva 1 y 2 De China Me flipan O sea, ya Más de las salidas Súper divertidas En Fórmula 1 O sea, no me disgusta Pero es verdad que La morralla que hay En el calendario que viene Es curiosa, eh ¿Por qué lo dices? Por el Human Rights Tour Que empieza O sea, el Human Rights Tour Empieza Ojo, eh No vamos a tener una carrera Con unos derechos humanos plenos Desde noviembre de este año Hasta mayo del que viene Ojo, eh Ya quiero avisar Porque Empalmamos Catar Arabia Abril 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 es la Abril ya es Emilia Romagna Bueno, Australia de hecho Vale, sí, sí Entonces sí O sea, pero empalmamos Catar Arabia Abu Dhabi Bahrein Arabia otra vez Esas son las Sí, sí, sí Las tres últimas caras del año Y las dos primeras del siguiente En Bahrein A ver Evidentemente Cada país de estos Tiene su nivel de maltrato Al ser humano medio Pero que ninguno es un ejemplo de esto Hasta donde yo he investigado Pero es que lo que es que Catar Catar no está en el 22 Pero entra en el 23 Eso es lo que ponían al contrato, ¿no? Sí, sí, sí Porque es que este año Catar es un parche El año que viene En su compromiso con el deporte No pueden repartirlo Entre el fútbol y la Fórmula 1 Se quedan con el fútbol, ¿vale? Con el Mundial Y ya luego en 2023 Vuelve la pasión La pasión catarí Del deporte Exacto Sí, la pasión del deporte Dependiendo de lo que se organiza Pues claro Es que Lo que comentamos la semana pasada Si es que no pueden repartir Esa pasión entre dos competiciones Javier No pueden Claro, claro No pueden No puedes tú pedirle a un catarí A ese catarí Que el catarí Por defecto es un ser pasional Tú no puedes pedirle Que esté pendiente De Neymar Claro, de Neymar Del Messi De Cristiano Ronaldo tal No le puedes pedir Que a la vez esté pendiente de eso Y del plan De Alpine para 2022 No puedes O sea, explota el catarí Le tienes que repartir el tiempo Este año Vale Son demasiado Hay que pensar En el catarí, joder El catarí medio El catarí medio Ese catarí que está construyendo Esto con sus propias manos Ese catarí necesita Un poquito de tal La pasión Corre por su pelo Claro, claro Ese catarí tú piensa Es que tú piénsalo Abu Dhabi Arabia Saudí Bahrein Qatar Rusia Hay mucha morralla Bueno, Rusia Te digo unas cosas Puede haber buenas carreras Yo no te digo que no No, como este año Rusia es un carrerón Pero el este es siempre Claro, claro Ojo, eh Ojo Y que Bahrein Bahrein me parece circuitazo Bahrein a mí me flipa Como China China tampoco es un ejemplo Democrático de nada, eh O sea Y me flipa el circuito O sea, quiero decir No, pero que Incluso siendo un truño El circuito Puede haber un carrerón, eh O sea, por supuesto Arabia Saudí De hecho va a ser súper divertido Verás tú cuando tenga que pasar Por tramos de arena Va a ser increíble Eso, eso Los tramos que hablamos En el último Pero, tío Que encadenar circuitos Están tan del mismo rollo Y tan sosos Tío, yo qué sé A mí no me... Uf A ver, yo Ahora en serio Sí que creo que Arabia Saudí Puede tener un poquito de juego Si termina estando hecho Viendo un poquito la línea Pues es como súper estrecho Y absurdo O sea, estrecho me refiero Del dibujo Es como que Casi se solapan Las rectas Sí, sí, sí Es muy estrechito Y luego Yo esto lo digo, vale Vamos a olvidarnos Del apartado Extradeportivo La reforma de Arabia De Abu Dhabi Me llama la atención Tengo ganas de verlas La reforma de las dos curvas Esta es tal De meterle un poquito Tengo curiosidad A ver en qué funcionan Y a ver si dan un buen resultado Porque por lo demás Abu Dhabi Es un gran premio Muy bonito de ver Es un gran premio Muy fotográfico Es muy fotográfico Es muy bonito Eso no hay duda Sí, sí, sí Es muy fotográfico Es precioso Eso que te lleva No, al menos Como Qatar Qatar va a ser súper fotográfico También te digo Va a ser súper bonito De hacerle fotos Y luego Abu Dhabi Es un poquito más espectacular Sí, no, no Sí, sí Abu Dhabi es más espectacular Pero Qatar va a estar bien En ese aspecto A nivel de fotos O sea, va a ser El gran premio Donde si yo fuera El community manager de Alpi O el de marketing De un equipo Está contento, ¿no? Se levanta y dice Uy, estoy feliz hoy Donde hago las fotos Para luego ir poniéndolas En las puertas de los bancos ¿Sabes? O sea, poner ahí las fotos De... Hostia, no, es verdad Que dan fotos O sea, que dan... Un gran premio por la noche Un gran premio nocturno Da unas fotos que flipas Básicamente Claro No, y Abu Dhabi Que tiene la zona final Con el hotel Es un hotel, ¿no? La zona final Parece una película de Disney Y tú, o sea Tras ahí la zona del hotel Tal, atrás Es increíble Un poquito más Que apareces ahora volando Con los... Por ahí Parece el Final Fantasy XV Cuando llegas al T-Sium ¿Sabes? O sea, es como el... Exacto La utopía de ciudad Es que es total, ¿eh? Es totalmente, totalmente Luego no amplíes el plano, ¿sabes? No saques la cámara Mucho más arriba Porque... Claro Te llevo la hostia que flipas Pero... Pero sí, sí, sí Bueno Mira, nos preguntan el chat Que si nos gusta el horario Del gran premio de USA Eh... Sí, pero si quieres Lo hablamos después Porque yo quería acabar Esto del calendario Sí, sí, sí Sí, sí Lo hagamos ahora Esto del calendario Nada por acabar con el tema del calendario A mí No me gusta que sean tantas carreras Sinceramente Ya... A mí tampoco A mí tampoco Me parece que 23 Eh... Estamos ya en el límite Es el... O sea, ya creo que incluso Lo hemos sobrepasado Porque al final Yo creo que lo hemos sobrepasado Cada prueba es menos especial Cuantas más haya Menos especial es cada prueba Lógicamente O sea, menos importancia tiene Es lógico O sea, si hay 15 carreras Va a ser mucho más importante Fallar o acertar en una Que si hay 23 Y... A la vez A la vez Yo no puedo evitar Soy un ser humano Empatizo con otros seres Humanos Yo pienso en los currelas De la Fórmula 1 No en Hamilton No en Fernando Alonso No en Toto Wolf Pienso en el... En la camarera de Haas Pienso en el... Que limpie los... Espado que en Aston Martin Pienso en aquellos trabajadores Que ganarán 1500 o 2000 pavos al mes Que sí que imagino Que hayan todo pagado por allí Pero bueno Que dan un salario Normal Más o menos Los currelas Que van a estar 23 fines de semana De su... Del año Que son casi la mitad Fuera de casa Y no fuera de casa Decir coño Que me voy el viernes Vengo el domingo No No, no Es que eso, claro Que mucha gente piensa No, pero yo solo fin de semana A mí Yo no puedo evitar Empatizar con otros seres humanos Lo siento, vale Evidentemente yo voy a disfrutar De cada carrera Y cada fin de semana De gran premio Yo lo voy a gozar Y evidentemente Porque yo que sé El espectáculo está ahí Somos gogón Pero no puedo evitar pensar Que aquí va a sufrir gente Y no me gusta Te puede gustar Te puede gustar el show El espectáculo Está claro Pero después tiene que pensar Si es coherente o no Es lógico Porque luego habrá Ferrari Red Bull Y Mercedes Por decir las tres Con más presupuesto A lo mejor se pueden permitir Tener dos grupos de trabajo A lo mejor Y que se vayan turnando Pero en Haas Lo dudo Por ejemplo Que se puede permitir Tener dos grupos de trabajo Y que todo está aquí A todos los sitios Por decir Equipos chiquititos Y que además Tener dos grupos Dependiendo del puesto No, no Por supuesto Que habrá puestos Que no puedan rotar O sea, quiero decir Que los Igual los Más O sea, los que Yo que sé Los que hacen las paradas A lo mejor tienen que ser Pero los mismos Porque se conocen entre ellos O sea, quiero decir Habrá mil puestos ¿Sabes? Que a lo mejor No puedan casi rotar Pero que a mí me da Es más complicado rotar Porque es un puesto Más comprometido En el sentido De que es una responsabilidad Muy grande Y a lo mejor No está sencillo Reemplazarlo con otro ¿Sabes? Claro No sé Es complicado Entonces Sí, no, no No solo de un principal Hablo Incluso de un trabajo Hablo de Jefe que está O sea, jefe Digo Gente que está al mando De diferentes departamentos Y tal Mira, dice por aquí A Montero 20 Dice aquí a Montero 20 Que esto de los 16 carreras Al año funciona bien Yo no quiero 16 carreras A mí 20 me parecía bien Para mí el número ideal Era 20 Pero dicho eso A mí el número ideal es 18 Bueno, sí Te lo puedo comprar Pero Dar más carreras O sea, quiero decir Vamos a ver No seamos ingenuos No está pensando la fórmula No los aficionados Metiendo 23 carreras Está pensando Que cuantas más carreras hayas Más dinero va a pagar la tele Por echarlas Punto Y más dinero van a tener Por sponsors y por tal Cuantas más carreras haya Más dinero pueden sacar Es lógica pura Y evidentemente Cuantas más carreras haya Más audiencias van a tener Durante el año Porque va a haber más fines de semana Que estuvo pendiente de la televisión Pero eso no lo hacen Ni por los aficionados Ni por ti Ni por mí Lo hacen porque es más dinero Más dinero ¿A costa de qué? Primero A costa de un aumento De gastos de los equipos Que además le vas a meter El budget cap el año que viene Por algún lado van a tener Que recortar Me asusta pensar por dónde Y evidentemente La salud mental Y física De muchos trabajadores De la fórmula 1 Es que no Ir a un fin de semana De fórmula 1 Ser un mecánico De un equipo de fórmula 1 No es un fin de semana Relajado No es un fin de semana Decir Es que estoy de puta madre Aquí sentado No Para nada Debe ser un estrés increíble Y no solo te digo ya En el fin de semana Que debe ser como el punto De más estrés de toda la semana Pero que La gente vive estresa todo el día Que sí, que sí La gente está todo el día Dándole a la cabeza A ver cómo, cómo, cómo Y cómo, y cómo Y más cómo Es todo el rato así Es que es un... Que... Que ya digo Que yo voy a disfrutar Que si a mí me ponen una carrera Todos los fines de semana O sea, todos los fines de semana Me ponen una carrera Yo me la veo Pero ese no es el point O sea... No, claro El punto no es ese Sí, que va a haber más dinero Para los equipos Da igual Ese dinero os aseguro yo Que no va a ir al camarero de Haas Os lo aseguro Que ese dinero no va a parar en él A él se la pela O sea A los currelas Que es lo que estoy pensando ya ahora Se la pela por completo O sea No, no te dirás que Porque gale más dinero Baclaren va a decir Coño, espérate Para la limpiadora Va a ser este plus No, ¿vale? Será para Zac Brown Y oye, es como funciona el capitalismo ¿Vale? Ya está, que es lo que hay Pero... Pero... A mí No, no, no No puedo evitar tener apuro Oye, que Ojalá, ¿sabes? Los equipos Si a... Es un equipo de Fórmula 1 A lo mejor son capaces De hacer malabares Llevar menos gente a los circuitos Poder retarlo bien Ser lo más competitivo posible Y tal Ojalá Y de esa manera Que metan 20, 23 o 25 carreras Que esa es otra El objetivo de la Fórmula 1 Es llegar a 25 Lo han dicho varias veces O sea, que es que no tenga que ser La que es 23 Pero es que quieren seguir aguantando Quieren llegar a 25 La verdad Quieren llegar a 25 Quieren llegar a 25 A mí Si... Si de alguna manera Se puede conseguir este equilibrio ¿Sabes? Perfecto Perfecto Aunque sigo pensando Que tantas carreras Pierde la validez de cada una También por lo que dices tú también Que al final Es que pierde validez Decimos lo mítico de cuentas Más mejor sí Pero tío Llega un momento en el que Fin de semana No puede ser que cada semana Sea fin de carrera Es que esto no es el fútbol Es que esto no es el fútbol Claro O sea, quiero decir Que haya fútbol todos los fines de semana Pues bueno, es normal Hay millones de equipos ¿Vale? O sea, quiero decir Tal Pero la Fórmula 1 Debería ser Mucho más especial O sea, creo que Tampoco digo que vuelvan las 16 carreras O las 15 o 14 No, vale No voy por ahí Yo 18 te lo digo Me parece bien 18 a mí 20 A mí me gusta un par de más Pero bueno, sí Pero esa cantidad Exacto A mí no me gusta No me gusta que Eso Eso Que sean 23 Y que las Apiñen tanto Porque va a ser entre marzo y noviembre El año que viene a cabo Es noviembre O sea, son Más carreras En menos tiempo Sí, exacto Porque es que terminamos en diciembre Sí, sí Claro O sea, que es todavía Más grave Y luego habrá sprint races Pero bueno Una sprint race Imagino que ya en el fin de semana En el 3 entra, ¿no? Pero bueno Lo podríamos contar, ¿no? Sí, sí, sí No sé No sé A mí no me come Ya digo Tampoco es que esté de culo, ¿eh? O sea, pienso más Lo que más me preocupa Sinceramente Es que Todo el mundo que trabaja En la competición Esté bien Sinceramente O sea, hostia Lo que más me preocupa Y luego aparte No quiero Que con Gran Premio de Fórmula Se vuelvan algo rutinario A mí me parece El momento mágico del mes Claro, exacto O de las dos veces del mes Más o menos O de las dos veces del mes Si las dos semanas Está bien O que lo pillas con unas ganas Cuando viene Claro, claro O sea, a mí eso me parece Bonito Si me pone una carrera de Fórmula Todos los domingos Va a dejar de ser tan especial O sea, va a ser especial No va a flipar Me lo voy a Me lo voy a tragar igualmente Sí, pero Por supuesto Y que a nivel económico Es más rentable Tener 23 carreras que 18 Ya lo sé O sea, por ahí no llevo Una discusión Por supuesto No hace falta No hace falta Claro Yo que sé Por ejemplo dice Cuando haya 18 Carreras dos o tres más Yo nunca he pedido Más carreras de un calendario No sé, ¿a ti te pasa alguna vez? No O sea, porque yo Cuando eran 17 Pues mis 17 carreras Yo nunca he dicho Quiero más carreras en el calendario Y si Pasabas dos Tres semanas sin Fórmula 1 Pues bueno, tal Yo que sé Claro No, pero O sea, de tres semanas Eran pocas O sea, normalmente Era carrera cada dos Tenía suerte Y había dos seguidas Y eso era como especial Y luego te venía el paroncillo de verano Que era más largo Y tal Y ya luego Claro, pero bueno Eso sigue estando Pero es verdad que Cuando venían dos carreras seguidas Antes era más especial, ¿no? Era como ¡Uy, dos carreras seguidas! ¡Wow! Y ahora es como Bueno, no es tan raro Ah, dices Dos carreras seguidas ¿No son tres? Hostia Exacto, exacto Exacto, tío Sí, sí, sí Y luego ya podemos entrar a hablar De los viajes maravillosos De Canadá Vacúo en una semana O sea, que son cosas increíbles Pero bueno Yo siempre pienso en estos casos Que es tan absurdo Lo de, por ejemplo El caso de Canadá Vacúo en una semana Que solamente O sea La única explicación que le encuentro Es que no había otro hueco Porque me parece tan básico No entender el concepto De que es tan Igual que luego Igual que luego Brasil y Catar En una semana Está Canadá Canadá Vacúo en una semana Y Brasil y Catar En una semana Canadá Vacúo en una semana Y Brasil y Catar En una igual Es tan lógico Ver el error aquí Que o es que no había otro hueco En esos sitios logísticamente Para meterlos O ha diseñado O ha diseñado el calendario Un niño de tres años Un momento ¿Me estás hablando del calendario Del 22? Sí, sí, 22 Pero de Catar Catar Catar, Brasil Sí, Catar, Brasil Me parece que es Pero en el 22 Catar no está Perdón No, cierto Catar no es Antes de Brasil ¿Qué hay en el 22? México México No Y luego Brasil-Abudabi es No, entonces ¿Brasil-Abudabi es una semana? Es una semana, ¿no? Vale, perdón Me refería a Brasil-Abudabi Sí, Brasil-Abudabi es una semana Eso, vale Me refería, me he liado yo Perdón, sí, perdón Era Brasil-Abudabi Perdón, perdón Eso, que es una semana O sea, son dos viajes Hay más Hay más cosas raras en el calendario Pero son dos viajes El de Canadá lo puedo entender Porque es verdad que Canadá Se tiene que hacer al principio del año Porque si no está nevado ¿Vale? Y toda la vida ha sido así Canadá siempre ha estado un poquito En el calendario raro Que te ibas a Europa Volvías y tal Siempre ha sido un poquito extraño Vale Sí, sí Comprensible Lo de Brasil y Catar Lo de Brasil y Arabia Abu Dhabi Abu Dhabi Joder, estoy tontísimo hoy Abu Dhabi Eh... Hostia, no dar una semana más No lo entiendo Ya O sea, no digo el orden El orden me parece que, bueno Es el que hemos tenido todos los años Bueno, podría cambiarlo Sí, pero dar una semana más Sí, pero tú estás hablando De esa diferencia de días Sí, ya, ya Mejor todo concentrado al final Para que tengas más vacaciones Después, claro Mientras si te da un infarto un miércoles Porque llevas dos semanas seguidas Volando 5.000 kilómetros ¿No? Puede haber estudiado ¿No? O sea, yo creo 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 Que sí Sinceramente Si esto se hubiera hecho Apalabrándolo con los equipos Ningún Todos los equipos hubieran dicho Dame una semana de descanso Entre Brasil y Abu Dhabi Lo creo sinceramente A lo mejor no A lo mejor me equivoco Pero si yo fuera el director De un equipo Querría una semana de descanso ahí Luego, una semana menos De vacaciones en Navidades Oh, ya ves tú El drama, ¿sabes? Pero no me jodas Descansas algo, tío Es que fíjate Eh... Es que la mayoría de carreras son Hay... Lo raro en este calendario Son los palones de dos semanas Sí, es... Extraño Hay más Hay más Dos seguidas que descanso de... Es así, ¿eh? Extraño Luego hay un Italia, Miami, España Sí, pero Italia, Miami, España Si no me equivoco Hay semanas De... Diferencia entre ellos O sea, creo que no son seguidas A ver, no Sí, entre Emilia-Romaña Y Miami hay dos semanas Claro Y luego España Y entre Miami y España Dos semanas otra vez Claro O sea, quiero decir Es mucho viaje Pero bueno Hay dos semanas Mira, es Bahrein Bahrein-Saudi-Arabia Seguido Después Parón-Australia Parón-Emilia-Romaña Parón-Miami Parón-España Y después viene Seguido con Mónaco Azerbaiyán y Canadá seguidos United Kingdom-Austria Seguidos Pero ya digo Lo que... Lo que quiero recalcar Es que es tan fácil de entender Que si no lo hacen así Si no lo hacen bien Como nos parece bien a nosotros Es que logísticamente no se podrá O sea Me niego a creer Me niego a creer Que son idiotas Estos en la FIA Organizando esto O sea, me niego Que no sea idiota Lo siento mucho Organizando el calendario Y el tridente El tridente seguido Bélgica, Holanda, Italia Sí, bueno, pero eso tiene sentido O sea, que decir Dentro de... No, no No te estoy hablando De que tenga sentido No, te hablo de... Sí, sí, sí De carreras compactas Vamos, calendario compacto Sí, sí Mira, Ardigi Yo no sé en qué trabajas tú Pero si a ti te meten Dos o tres semanas seguidas De trabajo Con cinco mil kilómetros de viaje Te aseguro yo Que prefiero una semana De descanso entre medias Y luego a los sitios O sea, no Es que es la última, tío No, no creo No creo que esté sobre exagerando De verdad, no lo creo O sea, yo creo que cualquier trabajador Que le pregunte de la Fórmula 1 Prefiere descansarte Una semanita entre medias Tener un poco de tiempo De un viaje a otro A meterse 15 días seguidos De miles de kilómetros Con todo el estrés de trabajo Sinceramente, ¿eh? No sé si tú conoces a alguien Y te ha contado lo contrario Pero yo creo O sea, si yo trabajara en la Fórmula 1 Preferiría respirar Así, Mili Respirar está... Claro No, no, no Prefiar respirar, tío Tener unos pocos días Y decir, joder, yo que sé Me voy tres días a mi casa Vuelvo tal Algo, tío Ver a mi mujer, ¿sabes? Yo que sé O a mi hijo O lo que tenga Porque normalmente es gente casada, ¿sabes? O... No sé No, pero es que hay veces que yo... O a sus padres Me da igual, o sea, da igual, tío Es que no, no sé Hay veces que con el parón Es que, tío Nos... Claro, por eso digo Nos confundimos muchas veces Pensando que... Es cuestión de empatía Es cuestión de empatía Que no son robots, tío Es que no son robots Es que son personas O sea, es que es cuestión De empatía básica O sea, es gente Que está todo el día Fuera de casa Coño, que tengan semanas De descanso Entre carreras A mí me parece Cuanto menos Que no digo que de vez en cuando Se hagan dobletes E incluso tripletes, ¿vale? Pero que sea la excepción Y que sea entre sitios cercanos No un doblete Brasil Brasil-Abu Dhabi Tío El doblete de Brasil-Abu Dhabi Es gracioso, la verdad Pero que no es que el tiempo Se gana después, Erdigit O sea, no es que el tiempo Se gana después Claro que luego se gana después Pero ¿Qué más te da una semana más De vacaciones Si has tenido 15 días De puto estrés? Yo lo preferiría Oye, ya cada uno Eches, vosotros lo preferís Perfecto Pero yo lo veo una locura Vaya Es que sobre todo Porque es el último, tío Claro, es que es el último Es que puedes cerrar Y ya está Vas a tener ya hasta el... Bueno, empezarán a trabajar En el coche de año viene y tal Pero que ya, digamos que Empieza el parón Hasta prácticamente Sí, febrero A los inviernos, ¿no? Febrero, ¿no? Febrero, sí Para las prestaciones y demás Pero bueno, yo creo Ya veremos qué pasa A mí no me gusta, vaya A mí no me gusta Pero bueno En fin 23 carreras Esto será lo que Ya veremos qué pasa Muchas gracias A ver, ojalá La Fórmula 1 Y los equipos de Fórmula 1 Busquen la manera de Pues eso Pensar un poquito En la salud física Y mental De sus trabajadores Para este tipo de De viajes Pero mientras Este fin de semana Volvemos a tener Fórmula 1 ¿Cuánto tiempo sin carreras? Tenía que meter más carreras, Javier Tenía que meter más carreras, eh Uf, una semana muerta aquí Ahora puedes decir Es que hemos tenido Una semana sin Fórmula 1 Después de estos 30 minutos De bolitos salir con esto Yo creo que la gente se va La gente me dice Mira, esto no sé A mí me parece una puta vergüenza Que yo esté un domingo Y no tenga carrera Fórmula 1 Que me entretenga Me parece una puta vergüenza El día uno que lo diga Y dice Race week, no sé qué Y digo Por favor, calma, tío Por favor, calma Pero para nada más Después Lo pillas con ganas De verdad te lo digo, eh Cada vez es menos especial El race week cada vez es menos especial Exactamente Exactamente En fin Gran premio de Austin Texas A ver Siempre hay que decir Lo de Texas El horario, amigo El horario El horario A ver, a ver Cierto, cierto A mí me gusta A ver A mí me gusta Pero con asterisco Como la Fórmula 1 Asterisco Venga Venga El sábado La clasificación el sábado A las 11 me parece Un poco tarde Un poco tarde, la verdad Es un poco tarde La carrera es a las 8 creo O a las 9 A las 9 Sí, es raro Bueno, antes es una hora más Una hora antes o una hora después De la clasificación Pero una cosa extraña No, pero la clasificación y carrera Suelen coincidir a la misma hora A veces cambia De una horita A veces es una horita más O menos Bueno, vale Máximo una hora Pero sí, dos horas Yo no recuerdo Habrá habido millones de casos Por supuesto Pero dos horas de diferencia Entre carrera y clasificación Sí, a veces coincide O a veces es una hora más O una hora menos Pero dos horas Yo diría que eso es una hora más Que el otro Pero bueno Sí, bueno, también Por supuesto O sea, tú mejor que yo Bueno, no, no Dicho eso No sé por qué he dicho eso Como si me daba nada Sigue, sigue Estudio esas cosas todos los días O sea que No sé por qué lo he pensado No hay día que yo No esté estudiando horarios Pero no Para los latinoamericanos Estáis Estáis en Estáis joya Porque es vuestro Vuestro 3 de la tarde Así que Vais a sentir lo que estemos nosotros A mí también me la pela un poco Porque por egoísmo personal No me pilla currando Así que guay Lo puedo ver Y por Por cuestión personal Pura y dura A mí una carrerita cenando Me gusta Pero también te digo Que como ya hemos estado Sin madrugar para la Fórmula 1 Si me la meten a las 7 de la mañana La voy a gozar también O sea, me apetece pegarme un madrugoncito De Fórmula 1 No, a mí no No, a mí no No, no No, no No, no No, pero es verdad A mí te lo digo El del domingo No, pero si no lo digo por eso, coño Yo el domingo Cuando estoy a las 9 viendo la carrera A mí me gusta ese horario Un domingo me parece correcto Está bien, está bien Pero un sábado no, tío Un sábado no ¿Quieres salir a ver cubatas O te van a dejar, Javier? No pasa nada La verdad, la verdad No, no es verdad A esa hora, pues, coño No Se cago en tu puta vida, tío Puedes mezclarlo, coño Puedes echar tres cubatas viendo En la Q3 Pero es una clasificación Ni siquiera es una carrera Pero si es una carrera Digo, mira Chupito por bandera amarilla Por bandera, sacrificio Pero sacrificio Te imaginas Chupito por trozo No, pero si es una carrera Dice, bueno, mira Una carrera merece la pena Pero una quali Que está muy bien Pero es como una quali Es como, guay, tío No sé A ver, yo la voy Yo la voy a gozar como una perra Porque gozo cualquier cosa como una perra No, por supuesto, no Me lo veré Pero si es verdad que También es verdad que llevo mucho tiempo acostumbrados Al tres de la tarde Con el tema de la pandemia y tal Como hemos corrido mucho en Europa Y en esta zona Y en ¿Te has acostumbrado? Nos hemos acostumbrado mucho Desde la pandemia A que las carreras sean siempre hora de comer O sea, ha habido muy poquitas decepciones Ah, pero Generalmente suelen ser A la verdad Sí, no, no, siempre Pero es que este año El año pasado fueron prácticamente todas Es verdad Sí, sí, sí Es cierto, es cierto Nos saltamos los madrugones random De Japón, de China, de tal Entonces nos saltamos O sea, que lo de por la tarde Por ejemplo, Brasil Siete de la tarde también nos saltamos No hubo Estados Unidos Que también O sea, lo de horarios raros Digamos, el año pasado no estuvieron Entonces estábamos como un poquito más adaptados Pero bueno En fin Ya Ya bueno, yo lo voy a averiguar Si es verdad que no es mi horario favorito Yo prefiero el de tres de la tarde Classic y ya está Eso Eso desde luego Aunque también te digo Es que a mí por la mañana me gusta Porque lo dejo todo hecho O sea, si es a las nueve de la mañana La carrera Desayuno tranquilamente Viendo la carrera Me pego un duchazo A unos apuntes Y tengo el resto del día A mí me roba A mí el de la mañana Me roba la magia De me levanto y digo Oye, carrera Y es como esa espera No sé, a mí me gusta Yo es que disfruto esa parte también del día Oye, carrera Yo lo disfruto mucho fumándome la F2 O la F3 Esos mañaneos de De puro Que luego va a haber Va a haber catorce carreras de F2 El año que viene O sea, hasta en la sopa tú Va a ser flipante Ya, ya Sí, sí Estos calendarios Bueno, catorce no veintiocho Porque son dobles O sea, va a ser una locura No sé Y es que Tienes que para el año que viene, Javier Además, yo qué sé Yo la veo La vez por la mañana Y terminas a las once O a la hora que sea Y es como Ya está, se acabó Y queda todo el día Y ya en la carrera Y es como Me he quedado aquí con No sé ¿Qué es de aquí? No sé, no sé Me gusta más a la Hasta el lunes Que haga bolidos con Alfonso Exacto Aquí Ahora es cuando se está bien aquí ¿No? Es lo que tenía que decir Sí, sí, sí Bueno, bueno No sé, tío Vale, da igual La veremos y ya está En el domingo sí En el domingo me parece Buenísimo, eh Ahí para Oye, a las nueve de la noche Tal Bueno, vale Una barbacoa, eh Uf, cómo entra una barbacoa Una barbacoa Cuidado, eh Hace mucho Pones ahí la Sí, sí Tengo barbacoa Y aquí en la casa Mis padres Tendría que cogerlo un día Para la gran premio Tengo que hacerlo Comida americana, ¿sabes? Echar ahí un cochino Ahora, usa Oye, sí Echar ahí un cochino Y una hamburguesa De cinco kilos, ¿sabes? Ya está La hora que te pidiste el otro día Esa no, eh No, no, no Hostia Qué rica estaba Ah, bueno, al final Las náquas veganas Bueno Sí, lo vimos en directo Fue espectacular Venga, y ese directo Se va a perder, eh Uf Hostia, ya ves Ya ves Ah, sí, sí Eso era bolido Claro, no, lo resubí Era bolido Sería en tu canal Eso es una pérdida Jamás quedarán pruebas De que yo he comido Náquas veganas Jamás Y si lo descargo yo Y lo resuelvo al canal secundario Cuidado, eh Cuidado Resúbelo al mío Anda Te imaginas, tío Toma, toma Toma, toma Foso, que se te ha olvidado Sería increíble No, pero puedo hacerlo todavía, eh Cuidado Vegano es lo que surge, efectivamente Sería un buen programa Vegano es lo que surja No se puede hacer un poco raro a Australia La tercera del calendario Eh Sí, pero bueno No es la primera vez En 2010 ya pasó estos años No, sí, sí, pasó, pasó La segunda fue en 2010, ¿no? O la tercera, no me acuerdo De nuestra vida De nuestra vida viendo Fórmula 1 Creo que fue la primera de 2010 Hablando desde el 2000 en adelante O sea, la primera vez que Australia No abrió el calendario Quitando los años de pandemia Evidentemente Sí En 2006 fue la tercera ¿2006 también lo abrió Bahrein? Bueno, yo no sé qué me acuerdo Yo no sé qué me acuerdo Yo no sé qué me acuerdo Mira, dice gente 2006 ¿Y quién abrió en 2006? No me acuerdo ni el Yo tengo hasta dudas entre el 2000 O sea, en 2010 sé que sí Pero en el 11 creo que fue Australia En el 12 también, ¿no? Sí, sí, o sea, 2010 sé que Me tengo que poner a pensarlo, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que En 2006 abrió Bahrein Abrió Bahrein Ah, pues mira La tercera vez A ver, es verdad que lo más En 2007 abrió Ahí sí que abrió Australia en 2007 Y yo qué sé Es que no me acuerdo ya En el 8 tampoco Es que no sé Mi memoria para estas cosas Es bastante mierda Sí, no, yo tampoco También te digo que la gente Que se haya acordado aquí Imagino que lo habrán mirar en Google Porque si no estáis todos puto taraos, ¿eh? No, no, no Estáis todos fatal de la cabeza Hay gente que pues tiene Yo qué sé Yo por ejemplo tengo Australia 2007 de McLaren Tatuado todos los grandes premios de Australia No, que le clima ¿El qué? Tiene todos los grandes premios de Australia Sí, ya, ya, ya Que guapo, Melbourne No, pero Yo te digo que es verdad Yo por ejemplo Australia 2007 Me acuerdo que fue la primera Pues yo qué sé Por el tema de Alonso McLaren El debut y tal Lo tengo Pero es verdad que yo qué sé Yo en el 2009 No me acuerdo Sí, yo me acuerdo por ejemplo Bahrein 2010 Porque fue la primera victoria de Alonso en Ferrari también Que fue la primera carrera Adelante Bahrein 2010, exacto Y luego Baton ganó en Australia 2010 Puedes asociarlo Exacto Un año random así Esas temporadas no se olvidan Fueros me marco mucho Hostia, pues yo no me acuerdo El orden de las carreras de 2006 O sea Me acuerdo que ganó No sé quién ganó en 2006 2005 No me acuerdo No sería importante Pero vamos Me acuerdo de memoria Un poquillo De tal Te podías sacar de contexto eso Parecería que hablas del mundial Y sería increíble No, no ¿Quién ganó? ¿Quién ganó en 2005? ¿Quién ganó en 2006? Te acuerdas de los mundiales importantes El de Baton El de Roper Los guapos El de Hamilton 2008 Los que estaban guapos Los que estaban guapos Exacto Los que estaban guapos Que si, hombre Que si pido son duelo Me acuerdo, coño Pero que de memoria No me acuerdo del orden del calendario O sea, que es imposible Acordarte del orden del calendario Joder, que tú te puedes acordar De escenas De partes de la carrera Pero de pensar si era la primera o no Ya, yo que sé DJ totalmente Igual es que sois vosotros más listos que nosotros Si no, lo descartéis Que no Yo es que soy más O sea, yo cuando me acuerdo de algo Me acuerdo a fuego Te lo puedo asegurar O sea, cuando me acuerdo de algo Es que lo tengo aquí Y te lo recreo Pero De lo que no me acuerdo No me acuerdo Y punto Yo soy típica persona Que olvida lo que ha desayunado O sea, soy todo lo contrario O sea, a mí cuando Usted que ha desayunado Y me pillas Tengo que pensarlo un rato En fin Austin, Texas Como decía Siempre hay que añadir el Texas Después del Austin No puedo decir gran premio de Austin solo Te viene la policía Gran premio de Estados Unidos Realmente, cuidado Te viene el Sheriff Es Javier Efectivamente Te viene el Sheriff Y te mete dos Te mete dos Te mete dos Te mete dos Austin, Texas En fin, brillante Gran premio muy bien De Estados Unidos Eso es Gran premio Esiones Yo soy más Efectivamente ¿Qué pasa? ¿La porra? ¿Ya? No lo hacemos Ah, no, no Ah, vale Tira, tira Tira, tira Tira tú Tira tu balance Tú bolido en realidad Como dices tú No, me vale de eso Y además Un placer tenerte invitado De Javier El otro día ¿Quién fue? Tú mismo Tú mismo Creo que fui yo Estabas ahí con la doble pantalla Fui yo, fue yo Estuvo Estuvo chido Estuvo chido A ver A ver Que se corre en Austin En Texas Hay mucha gente Está la gente muy alarmada Porque en tu especialidad Javier El motociclismo Se ve que la carrera de Austin Fue hace una semana o dos Y estaba hasta arriba de baches Sí, sí Lo he oído Está la gente súper preocupada Con los baches Yo no soy un experto Aerodinamista Pero juraría Que cómo funciona Fórmula 1 Y cómo funciona una moto Es lo suficientemente diferente Como para que los baches En un Fórmula 1 Casi ni se noten Casi A lo mejor se notan A ver Yo es que Yo cuando me lo No sé si fue en un chat De un directo mío Me lo comentaron Y yo dije Pero vamos a ver Tan bacheo está Como para que no O sea No he visto fotos También te digo A lo mejor estáis No Por eso te digo No lo he visto Entonces Voy a dejar la duda En verdad Está como una putísima mierda Y tampoco vale para Fórmula 1 Voy a buscarlo Mientras hablamos Porque como eso esté Como la mierda Pilla las suspensiones Y ya te digo yo lo que hace Pero sí que No sé Yo no creo que vaya a ser No creo que afecte mucho La Fórmula 1 No sé Yo estoy buscando por aquí A ver si veo A ver Austin 2022 Austin Asfalto Voy a buscar yo Eh chat Leeros ahora a vosotros A vosotros mismos Porque yo no os puedo ver Eh Que le está Carrileada el directo Carrileada el directo Porque estamos a otra cosa Ahora mismo Es que tampoco creo Que en las imágenes Se pueda abrir Tío yo creo eso No sé Eh Yo no encuentro nada No sé No veo fotos de cerca Sí es verdad que las motos Han llorado mucho Pero Pero bueno No sé Ya veremos gente Eh Me leo El chat El chat poniendo de su parte Ya me leo Me leo Ya me estoy leyendo Hablar entre vosotros Coño Coged uno Yo os paso la clave De transmisión Y habláis Coño Tampoco puede ser Que Javier y yo Hagamos todos los bolidos juntos Hacer alguno de vosotros Cabrones Y nos ponemos en el chat Hay que carrilear un poco Claro tío Un poquito de carrileado Que Que eso No me voy a arreglar Bueno Veremos qué pasa Veremos Se verá Se verá el viernes Por supuesto O ya veré fotos Y opinaré A priori Yo creo que no va a afectar O sea Quiero decir Que las motos Hayan sufrido No creo que implique Eh No no Si los artículos Los he visto Lo que no veo Son fotos Del asfalto O sea Esto que tú me pasas Una pregunta Dime Del directo Quiero decir Dime La calidad del vídeo Me sale a 936 ¿Qué coño es eso? Esa conversación La hemos tenido tú y yo ¿Ya? No, no la hemos tenido O sea Es una resolución Más eficiente Que 1080 Cuando tienes un ordenador Reguliche Que en mi caso ¿En serio? Si, si, si Es mucho O sea Consume 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 mucho menos recursos A ver A ti te da igual Porque tienes un PC de la NASA Pero el mío Que ya está viejito No, no Tampoco de la NASA No, pero es verdad Que no te No hemos tenido La conversación esa No la hemos tenido Si, si No, pues lo hice por eso Lo he hecho a 936 Y la verdad que No me he dado cuenta La diferencia casi ni varía Y es cierto que Consume mucho menos recursos Ahora mismo la CPU Me está tirando Espera, que lo mire La CPU me está tirando a Eres un visionario de esto A 30% Y a 1080 Me tiraba a 40 y pico O sea Que por esa diferencia ¿Sabes? Me sale Me sale rentable Lo vi en un tío de internet O sea Un tío que dijo Eh, la mejor resolución Para streamear con Con PCs chiquitas Y yo dije Hostia, vamos a Con PCs chiquitas No dijo PCs chiquitas Pero en mi cabeza Sonó como PCs chiquitas Ojalá lo hubiera dicho Con PCs chiquitas Y tú efectivamente Vas con una camiseta De la NASA Apunta aquí en el chat Es verdad Te he hecho el chiste No puede ser coincidencia Totalmente Es todo parte De una jugada De un plan Todo parte de un plan Todo forma parte de un plan Uf, ¿no estás tú Un poquito cansado Del meme del plan? Yo creo que En el momento Que se ha pasado Al nivel de Al mainstream En televisión Al mainstream O sea Ya ha llegado El mainstream El meme Exacto En Twitter Tiene su gracia Pero ya cuando Aparece A ver Me hace gracia El hecho de que Pedro En la conversación Esa que tuvieron Estuvo graciosa Pero a seguir con eso Seguir vendiendo el plan Incluso como algo serio El plan es que el coche El plan es un cachondeo Claro, quiero decir Yo Me hace gracia en el momento Que es evidente Que se hace de broma Cuando veo a gente De verdad creyendo En serio Tal O mucho incel De Twitter Que Con 500 seguidores Que se cree El inventor de la broma Diciendo El plan es que Quien no crea tal Y yo Cringe ¿Sabes? Un poquito El plan El corazón del plan Es las fotos estas De los personajes Con la gorra así La descripción del plan es El mayor Si cuela, cuela Y si no me la pela De la historia De las redes sociales Exacto O sea Estamos todos en ese barco ¿Hay posibilidades? Sí ¿Pocas? Sí ¿Estamos por el meme? Sí Ya está Y que si funciona Voy a gozarlo yo Como Como la mayor cerda De Pueblo Paleta Y si funciona El porculo Que vamos a dar Hombre Como el plan era Hombre Hombre Que eso va a ser Vamos Pero voy a borrar Este clip Todas las veces Que haga falta O sea Vale Sale Sale el plan Y yo creo que Vamos Twitter La clave es Es la jugada De 2015 Con McLaren Honda Al revés En aquella época Creíamos que iba a funcionar De verdad Nos dimos la hostia Ahora Yo tengo Pocas esperanzas Entonces voy a darle Nos reyéndonos Ahí nos reímos Exacto Exacto Ingeniería inversa Se llama Ingeniería inversa Marketing digital Social business Mentalidad de tiburón Básicamente sería La respuesta El plan Tío El plan El plan Verás cuando el plan Consista en Alpine Diciendo Oye me ha abierto un bizum Para que apoyáis No Lo peor es que Leí un tweet Que decían Que 2024 Mira A mi me da igual Cuanto más se alargue el meme Yo soy feliz Mientras el meme sea Infinito Mira yo me río ¿Qué vamos a hacer tú En 2024? El boli 227 A ver Vamos a hacer un breve cálculo Empezamos hace un año Bueno Hace ya más de un año Tú eres el de números Yo soy de letras ¿Cuándo empezamos? En marzo Hicimos el aniversario ¿Te acuerdas? Qué bonito fue Que lo hicimos en directo A julio o agosto Yo que sé Bueno si Hicimos un año más o menos Y hemos hecho 50 Aprox Pues ponle 2024 Pues ponle Tres añitos más Cuidado podemos estar Cerca del 200 180 Cuidado Juraría que era El 18 de septiembre El aniversario Puede ser No sé Pero miramos una conversación De disco O algún día Lo sabremos Yo creo que los 150 Los podemos estar rondando Cuidado Sí Y este año No llegamos al 100 No, no, claro Yo creo que los 200 ¿Qué dices tú? Sí, sí, sí Más Javier A mí pasar un rato contigo A mí me hace feliz A la semana Sí Estos directos Íntimos Dan vida, tío O sea Toda la vida que te quita Ver Al pobre Fernando Abandonar Con el McLaren Onda Todo esto Me lo está devolviendo Este molido Es terapia Exacto Es terapia No hacemos tres por semana Pues porque no Yo creo que Se nos hace largo uno Creo que sí Que le quitamos años de vida Sí, yo sí Perdón Perdón, gente Pero esto es por nosotros O sea Claro, es que Hace falta Un sacrificio Pedimos perdón Vale, pero Es lo que es Tenemos que hacer el de con Víctor También A todo esto algún día ¿El de? El de que venga Víctor Un día y le pongamos en medio Ah, hostia Perdón Eso es como Y no le hagamos ni puto caso Hablemos tú y yo igual O sea Tenemos aquí Ponemos la ventana Y cada vez que hable Es decir Muy bien Javier, ¿tú qué? Lo ponemos Lo sería increíble Ofensivo, pobrecito Lo ponemos en mute O sea, yo lo veo, ¿eh? Pobrecito En fin Que Austin, Texas Favoritos ¿Tú cómo lo ves? A ver, movida Hay una mini movida Eh... Perdóname que vuelvo a hablar de bolitos, ¿vale? Hay una mini movida Con el tema del motor Mercedes Que ha pasado otro día por el chat Hostia, se ha cortado ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hola, Javier, ¿me oyes? Sí, sí, te digo Ha habido un momento que se ha cortado No sé quién le ha dado Algo El cable está sensible Bolidón y lo que F Ya lo decían al principio en el chat Totalmente Totalmente Eh... Tema de favoritos Que con Mercedes Que hay como una mini movidilla Con el motor de botas Que parece ser que se ha podido probar Algo de... Algo de... Oh, tía ¿Se van a chetar? Algo de 2000 No, no, que ya se están chetando Ah, que ya se... Se me oye muy bajo Se me oye muy bajo A ver, ¿ahora? ¿Me escucháis? Yo a ti te escucho bien No sé si has cambiado algo ¿Ahora? Tío, yo no entiendo el cable Ahora se me escucha súper bajo Es verdad Ahora Tío, yo qué sé A lo mejor es que al sacar... No sé No sé, macho La vida es súper complicada Que bajó el volumen de Alfonso Estoy hasta los webos de internet A ver si empezamos a streamear por fax Mandamos fax, ¿sabes? Mandamos fax, ¿no? Porque a un móvil por fax Eso sí que quita años de vida, ¿eh? Ya ves Años, no Y que la gente en lugar del chat ¿Me escucháis bajito, en serio? Al desconectarse está muy bajo Ahora está bien Vale, vale, vale Grita más bajo Mager comas al micro Que nos mandamos fax Y la gente mande cartas A ver si lo leamos Como en los años 80 Cuando se hacía auténtico periodismo Y no los putos taraos estos Que están aquí sentados ahora mismo Hablando de bolidos ¿Me viste el vídeo otro día Del Roberto Gómez Diciéndolo de Ibai? Ibai, ¿quién es Ibai? ¿Quién es Ibai? ¿Quién es Ibai? Yo conozco a Ibai Yo conozco a Ibai Yo voy por la calle Ibai aquí Ibai, Ibai ¿Quién es Ibai? Voy a tener que ir a Ibai Para quedar con él A ver cómo es Es una buena, caballero Es el meme de... Te juro que no sé quién es Messi Total, total, total Es el meme de pantomima De que no sé quién es Messi Es que no sé cuál es el point de eso Es que no sé cuál es el point La verdad No sé Demostrar que careces De conocimientos básicos De cultura general Supongo Porque no O sea, es como decir Que soy un ignorante Coño, que soy un ignorante Que no tengo ni puta A ver, no Coño Que no puede conocer a Ibai Y no pasa nada Lo que no entiendo Es como sacando pecho De que no lo conoces ¿Qué te pasa? Como que no No lo hay que mole más que yo ¿Sabes? Es que digo No, sí Es totalmente lo de Messi Es totalmente Me hace mucha gracia la parte de Voy a tener que llamarlo Para quedar a tomar una cerveza Y saber qué es Como si Ibai te fuera a coger el teléfono ¿Sabes? Como si pudiese Ojo A lo mejor hasta te imaginas No, conociendo a Ibai Lo lleva a stream Lo lleva a stream Conociendo a Ibai Como llevó a Ni se molesta Ni se molesta Sí, no, no Es probable Eso La definición es Ibai esto, Ibai aquello Pero nadie dice Jerico esto, Jerico Básicamente Esa es la respuesta Sí, sí, no Total, total En fin Es un poco absurdo A ver si puedo contártelo A ver si puedo contártelo A ver si puedo contártelo El motor Mercedes A ver Si quieres Te pones contigo mismo Y a escuchar Y ya está Y me escucho A ver Que parece que ese motor Estarían testeando De más para 2022 Que hay como una polémica Y que Red Bull Le ha pedido que investiguen Básicamente A ver qué pasa Molaría mucho Red Bull Esta gente tiene una guerra fría increíble Pero bueno Guerra fría no Guerra calentísima En la guerra más caliente Muchos años No van a salir Con las metralletas Está claro Es la guerra menos disimulada De la historia Es un puto circo La verdad No va a quedar en nada Pero bueno Que sepamos cómo está la tensión Dicho eso Para ti ¿Quién es favorito? En Austin Porque yo creo que Mercedes Este pequeño aparate Que han pegado en las últimas carreras Hostia A mí me suena Mercedes Lo cual significará Que será Red Bull No Yo creo que en Mercedes Yo creo que en Mercedes Te digo Nos vemos una Red Bull superior Desde Zambor Desde Zambor Sí Y antes de Zambor Tampoco es que O sea quiero decir Después de Zambor Ha venido Italia ¿No? Italia Rusia Y ya Y esta Y la última Italia Rusia Y esta última Y Turquía Y Turquía Y Turquía No me salió a lo mejor Turquía Y Italia Rusia Turquía ha sido Mercedes Mercedes está fuerte Sí Italia Rusia Turquía ha sido Mercedes Es que Yo te digo una cosa Yo no sé si Red Bull Aprovechó Al máximo Estoy intentando pensar El momento De mayor fuerza Yo creo que sí A ver Austria No las dos carreras No sé Yo personalmente Viendo este pequeño En Hungría Perdió puntos Es que claro Desde el motor de botas De Monza Yo a Mercedes Le veo con unos puntitos más No digo al nivel de 2020 No digo al nivel de 2020 Pero empiezo a dudar De que Red Bull Realmente pueda estar mejor Que ellos En alguna carrera Aquí a final de año Que aún así Verstappen puede pelear Y ganar el mundial Sí Sí Pero que le va a costar mucho Le va a costar mucho O sea Yo Es que El problema de Red Bull Es que Se han dejado Efectivamente Como está aprendiendo en el chat Bahrein Baku Inglaterra Han perdido muchos puntos Cuando iban muy fuerte Estos ahí Claro Que han perdido puntos En carreras en las que iban bien Sí Eso es una gran parte Es que La cosa es Aprovechar tu momento A ver Que no digo no lo hayan aprovechado Pero que es verdad Incluso por cosas ajenas a ellos Lo de Baku por ejemplo En Bahrein El este con Hamilton No sé Fáberga Fáberga decía otro día Sí Vi lo de Fáberga Que dice que claro Que no siempre puedes ir Con el motor a tope Que a lo mejor ha ido conservando Y repuro estas carreras Para tener Pero bueno En caso de Verstappen Estrenaba motor el otro día Y aún así no pudo acercarse A Bueno Estrenaba no Pero casi estrenaba motor Y no pudo ni acercarse A Bottas Que eso es lo que a mí A Bottas también ¿Vale? Bottas también lo estrenaba Pero se supone que aquí iban Los dos a tope Con el motor ¿Vale? Con el motor prácticamente nuevo Y Bottas es que no le dio Ni un margen Nos dio feelings De 2020 Esa carrera Un poquito Un poquito Y era lluvia Y era Bottas Es curioso Claro Entonces eso Eso es lo que a mí más me asusta Que un Verstappen Con motor casi nuevo Contra un Bottas Con motor casi nuevo Contra un Bottas repito No contra Hamilton Y no pudo hacer nada También te digo Que en ese gran premio Fue más fuerte Bottas que Hamilton También te lo digo Hamilton fue menos resolutivo Que Bottas En Turquía La verdad que salía más atrás Pero sí Sí Pero así Lo que comentábamos el otro día Muchas veces Es a la inversa Y parece que Bottas Tiene que remontar Y le cuesta mucho Como Por supuesto Por supuesto Por supuestísimo Pero es eso No hablo de puntos Gente no estoy hablando de puntos Me estás hablando mucho de diferencia de puntos Sí, sí Por supuesto Si tenéis razón Si de puntos no estoy hablando Estoy hablando de rendimiento Puro y duro O sea que no veo En qué circuitos ahora mismo Red Bull Sé que dijo Fabrega el otro día No Fabrega no Cucerella el otro día Que tiende muchísimo más que nosotros Por supuesto Que ve favorito a Red Bull En X circuitos De los que caen en el calendario Perfecto Yo creo que Sí, no sé Pero yo creo que no contaba Con el upgrade este de motor Es que a mí lo que me asusta De este upgrade de motor Es que sea Que incluso en esos Que pensamos que fuera para Red Bull Que esté Que esté ahí Que esté ahí Mercedes No sé, ya veremos ¿No te imaginas que este mundial Se cierra Antes de la última carrera? Con cinco victorias seguidas De Hamilton Pues es una puta mierda A ver qué vamos a hacer Pero bueno Pues ya lo sé Es que sería un cierre de mierda Un campeonato así, eh Sí O sea, este mundial Se tiene que decir en la Buda Vicio Sí, vaya O sea, por decreto, tío Que se invente algo la fía Si llegan a la última carrera Con 30 puntos de ventaja Hamilton Si uno llega Con 30 puntos de ventaja Sobre la última carrera Que vuelvan a hacerlo De la doble puntuación, tío Algo, o sea Que se inventen algo, ¿sabes? Rápido, o sea No puede ser A ver qué pienso Aquello digo Menuda burrada, chaval Ya Bueno, menos mal que se decidió Al empezar de temporada, eh Que no hubiera Ya, ya, ya Hubiera molado Que se hiciera en la carrera Antes de decir Me cago en tío Va a ser divertido No, pero que es verdad Que cada vez lo pienso Tremenda fumada Aquella de Desde que se anunció Lo de botas Alfa es el piloto Con diferencia de que más puntos Sostenidos, sí, es verdad Es verdad Desde Monza Que botas Está fuerte, eh Coño, ha hecho todo podios, ¿no? Si no me equivoco Yo creo que sí Italia Bueno, Rusia no hizo podios, ¿no? No, en Italia tampoco Italia, sí, Italia sí No, en Italia sí Como que no, coño Italia, sí, coño Italia, tercero Eh... Rusia En Rusia no hizo podios Pero porque salía el último, claro Ah, es verdad, claro Claro, claro ¿Dónde quedó en Rusia? Se me ha olvidado Nos quedó quinto, sexto por ahí, ¿no? Después del lío del agua Ah, es verdad Es verdad, es verdad Quedó, no sé, quinto por ahí Sexto Es verdad, es verdad Buena carrera, Rusia Buen final, también, sobre todo Buen final, buen final Estuvo divertido Muy bien, sobre todo, no, Rusia La verdad Estuvo estelar Estuvo estelar Una cada cuatro meses Y ya está Brillante En fin Eh... Que tengo ganas de Austin Es un tiquito que me gusta mucho No hemos hablado, por cierto A mí me gusta mucho Austin ¿Tú qué opinas? A mí Austin Es un tiquito que ni me va Ni me viene Me pasa un poco como con China Hostia Pero no te... Aunque yo prefiero... Pero prefiero más... ¿Cómo? A mí ese Toruno me gusta mucho Ese Toruno de... El plagio de Japón, dices, ¿no? Un asco de Japón Pero con menos carima Porque es llano Y con escapatoria No... No, es verdad, es verdad Un poco menos carima No, eh... Coño, no le hago ascos A Austin, eh Pero es verdad que... Bueno Me gusta, eh No, no, no me gusta Normal, normal Sin más Esa es la definición Me gusta más China, eh Prefiero China Hostia Yo prefiero más a Austin Pero bueno Joder ¿Tú prefieres a Austin a China? Sí Me gusta mucho a Austin ¿Qué te dices? O sea, que tú Prefieres, por regla de tres ¿Prefieres a Austin a Portimo? Sí Vale ¿Qué cuelgo ahora o...? No, nuestra amistad Ha durado bastante tiempo, joder Te creo que también Está bastante... Está bastante... Está bastante bien Oye No, no No es que no me guste Cota, eh No eres Cota Liber Sin más, sin más No eres Cota Liber Yo soy Cota Liber No soy Cota Liber Tú eres Cota Liber, sí, sí Claro, como no te gusta el Indicar tampoco Ah, no, si te gusta Uf, no te entiendo a ti, joder Una cosa completa ¿Indicar? Sí, mamá Soy experto O sea, tú Tú cuando yo hablo de Indicar Tú, sentadito Y escuchar Yo callaíto Yo callaíto Exacto Me cuenta que hay que decir maestro Dice, vale, vale Yo escucho ahora De hecho, yo a veces le digo a Adri Cuando me está hablando de Indicar Cállate la puta boca Porque está Javier Que me junto yo con el palopólido, ¿sabes? El meme ya se está expandiendo De hecho, el vídeo hoy que he hecho con Adrián en Fórmula Fonse Hablando de Colton Heard Lo primero que digo en el vídeo es Adrián, mira, te traigo porque Javier ahora no podía Pero vamos, tú cállate la puta boca cuando hable, ¿sabes? Y ya está Que no me gustaba el otro día No, no me gustas así Para, es que el único tenista que dijiste es que más Lo dijiste mal No me acuerdo ni qué dijiste ¿Qué dijiste, tío? Yo que sé, tío Uno de... Uno de... Le inventaste un nombre fue increíble Domenicos Dizipas O algo así Es para losísicos Que bueno, tío ¿Sabes lo que... A ver, a ver ¿Sabes lo que va a adivinar tú? ¿Qué chulo? ¿Sabes lo que va a adivinar? ¡Porra, vamos! Dime, dime ahora mismo o te rajo El podio de... O te rajo Venga, venga Vamos a empezar por las previsiones La sección favorita Me raya, me raya mucho Que claro, ya en el Discord te veo en una cámara Y en el OS te veo en otra Tengo que decir que la cámara en la que me está viendo Javier ahora mismo Es un plano terrible Súper mal iluminado Con el armario abierto O sea No, está cerrado, cabrón ¿Qué? Cerrado El armario está abierto Ah, perdona, perdona, perdona Vale, vale Me he equivocado, me he equivocado Sí, sí, sí O sea, y... Cierra lo... ¿Por qué no lo cierras? Es que reduce el eco de la voz La ropa Coña, ¿no? No, es en serio Ah, no, sí Sí, sí, sí que lo hace Pero lo tienes abierto por eso, en serio Sí, sí, sí Ah, en serio Eres un puto genio Yo cada bolio que hago contigo Tu nivel de genialidad sube Yo qué sé Pero que lo he hecho siempre O sea, es que esta habitación tiene mucho eco Lo haces en cada bólidos Sí, sí, en cada directo Ah, bueno Bueno, claro, pero... Siempre No, claro, en tu directo No se ve en el directo, no se ve No se ve, no se ve Claro, claro O sea, evidentemente en el plano no lo saco Nunca O sea, no sale en el plano Pero sí Ah, bueno, en el anterior overlay sí, ¿no? No, no, en ninguno, ninguno O sea, siempre corta Siempre corta justo por la zona que tú ves la bandera de Haas Siempre se corta ¿En serio? Sí, sí, sí Está todo medido, Javier Claro, es que... Todo medido No es ingenioso ni triste No voy a llenar de colchones este sitio Que no tengo espacio Tengo muy poco espacio Para hacer esto La bandera de Haas Tampoco se ve En este no, es verdad En este no Aquí no Pero es que aquí creo que se ve El cuadro de mi madre Que es muy bonito, coño El cuadro de mi madre y la... Ya, ya, claro Bueno, pues ya, sí En ese caso Es una puntada Cuando tiene dos cosas Está aquí en... Ya, ya, ya Mira que chiquita la habitación Pero no entra... El armario se ve en la cámara de la comedia Es verdad La cámara que tiene antes de la comedia Para los chistes y tal Es verdad Sí, en la de la comedia Es verdad Pero sí, es verdad Una habitación más grande No hace más eco Ya, pero bueno Pero yo me voy a hacer Una habitación gigante Llena de... ¿Sabes qué me quiero comprar? ¿Qué te quieres comprar? Con forma de balón de fútbol Un puff con forma de... Pues yo me quiero un puff Con forma de neumático Pirelli Pero es que no existe Hostia, eso va a estar durísimo Eso va a estar durísimo Eso no va a estar cómodo, ¿eh? Eso no va a estar durísimo ¿No se vende? Yo creo que tiene que haber algo No Nada Mira que busco yo mierda Pero, hombre, si se encuentra Lo pillo Una rueda como la de Lobato Pasan tantas en ella Pero tiene que ser súper incómodo Yo creo que sí Es una mierda como un coco Oye, pues a lo mejor sí que hay Bueno, igual Vamos a... Volvemos a la porra Que nos vamos La porra No Fons Mulera Del gran premio de Austin Invitado especial No Fons Mulera Claro, no Fons Mulera Porque luego ya vendrá La Fons Mulera el miércoles Que la acabo yo Claro Para mi porra La Fons Mulera Claro, claro Una sección donde... Claro Hacemos una porra Cuatro mil y pico personas, Javier Venga, sí Eh, y ni una marca aquí Marcas, sois idiotas todas O sea, qué decir Tenéis aquí un streamer Con una porra de cuatro mil y pico personas Tenéis aquí a Javier Que tiene chorro cientos mil personas Viéndole jugar con el volante ahí al Fórmula 1 Tenéis aquí el bólido Donde se juntan miles y miles de personas Todas las tardas de disfrutar Y a sacarse de sus propios problemas Y no metéis ni un número O sea, iros a tapar por culo Ya está No es que marcas Que nos queremos ya Que nos ha pasado Habéis tenido 45 programas Marcas Vamos pereza 45 programas habéis tenido Marcas Escúchame 45 programas No habéis querido Ahora nos queremos Episodio 46 Y aparece una marca Sería increíble Sería increíble O sea Le pones el clip este Y le pones el... O sea, ya es que ya hasta le estoy cogiendo Hasta pereza Digo, mira Las marcas Si veis una madre que aquí Es que nos ha ofrecido una cantidad de pasta Que hasta nos ha molestado O sea, ya está Se acabó, hombre Se acabó Lo ofreces a las marcas Hombre, ya está bien Esta gente No se da cuenta No se da cuenta esta gente Del dinero que está perdiendo Sin apoyar a Javier Estoy completamente de acuerdo ¿Quién crees que hace el podio Y esas cosas? ¿La pole primero? La porra La porra es como... Sí, sí, no A ver, vamos a ver Venga, modo serio La pole Me han pillado Me han pillado Me han pillado, han dicho Fonso es como el chulo de la clase Que pasa de las tías Para que le prestan atención Literalmente yo En este momento En conclusión no voy a ir En conclusión no voy a ir Bueno, a ver No, pero en serio Vamos a ver Pole, Javier Vale Pole posición Digo una cosa Yo a ver si el año que viene Por fin me meto en tu maldita porra Fosmulera Este año lo dije Pero no entré Al final Te puedo meter todavía Va, claro Va, claro Para tener una bola Que queda atrás tuya Ese es tu plan, ¿eh? Totalmente Ah, sí, sí Venga, venga La pole, venga Que si no, no terminamos nunca Eh, es que la pole Hamilton No sé, no sé No me acuerdo ni que dije en la última Esto que voy a decir Os vais a pensar que es broma Pero Valtteri Bottas Yo me he apostado por Bottas Es que creo que No, 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 no Cuidado, cuidado Yo tengo la teoría De que este final de temporada Hamilton y Verstappen Se la van a jugar poquísimo Y que no van a apretar fuerte Ni en la puerta de clasificación Que van a ir en modo cagón Claro, y como creo que Mercedes Va a ser superiorcita Aquí a Red Bull Creo que Hamilton Tampoco se va a volver loco Por la pole Y que no le importará Conservar un poco más Garantizarse el segundo puesto Y salir por adelante de Verstappen Que luego ya veremos, ¿no? Pero yo voy a decir Que Valtteri Bottas No, no, a ver Me he sorprendido Pero en realidad no tanto Viendo a Bottas Como está ahora mismo No me sorprende Vale Tu podio Mi podio Primero Hamilton Segundo Verstappen Que aburrimiento de porra Tío Que puto coñazo de porra Tío Que te viene a decir Que te viene a decir Tercero ¿Qué? Tercero ¿Quién? Bottas Es que además Encima es ultra aburrido Porque Bottas no puede quedar delante de Hamilton Es que encima Ya solo hay dos combinaciones Super aburrido Porque aunque esté delante Es que van a hacer trueque de posición Entonces como Hamilton no está con Bottas Ya vengo yo a ponerle la salsita A la carrera Porque si no vengo yo aquí A animar esto Se nos va la gente, Javier Ya verás con lo que me sale Ya verás Ya verás Primera posición Luis Hamilton Segunda posición Max Verstappen El tercera posición Walter y Votas Pienso lo mismo Jajaja 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 Pero esto la vas a poner En la porra formulera No lo sé No lo sé No lo sé O sea Creo que sí Es que Sabes que pasa Es que yo he visto la carrera ya Vale Yo la he visto Se han diferido Entonces Votas Ah claro Vale Sale Sale Va a tener que frenar O sea Va a tener que Hacer una parada Y luego De alguna manera Va a tener que sacrificar Su estrategia Para frenar a Verstappen En algún momento de la carrera ¿Sabes? Hay rollo Que Hamilton pare La mítica La mítica Para hacerle un poco El overcut a Verstappen Y que ahí luego Bottas aguante en pista Para que frene a Verstappen Lo suficiente de segundos O sea Eso lo estoy viendo Ya lo he visto Ya lo he visto Entonces Yo voy a aportar por eso También te digo Que podrías un Hamilton Botar a Verstappen Pero voy a decir Hamilton Verstappen Sí, esa es la otra Literal no hay más Bueno, o Verstappen O que gane Norris Quiero decir Puede pasar todo en la Fórmula 1 Pero No, no, literal Hay tres combos Hamilton Botas No, no, no Déjate de ir más Vale, vale No te fuimos porros Los porros para otro podcast Mira Verstappen Hamilton Botas Hamilton Botas Verstappen Tú das por imposible Que botas quede antes de Hamilton Hombre, mira en la última carrera Nadie lo hubiera pensado Salvo Salvo Que ocurra una debacle De algunos Pero bueno Es que Bueno, a ver si Puedes decir Mira, voy a hacer mi porra Con dos huevos Voy a hacer mi porra Suponiendo Que a este le pasa algo Bueno, en ese caso Adelante Ya Pero si tú vas a hacer una porra Pensando Oye, una carrera normal ¿Qué vas a pensar? Que no sea eso Porros y lo que surja Porros y lo que surja Es decir Pues yo lo que Giovinacci Podio Giovinacci No, a ver Porque tú No, yo entiendo Que tú puedes decir en un momento Mira, Norris Oye, pues Bueno, no sé McLaren no hizo muy buena última carrera Pero yo que sé El tímico que es puesta La y tercero Vale, pero es que para eso Tiene que pasarle algo A los tres de cabeza No sé Incluso Pérez Que sería en todo caso El que No sé Hostia Pérez Como lo hemos ignorado tú Te vas a tirar Se te va a tirar todo México encima No, a mí no Porque eres tú el primero que lo has hecho Entonces yo sé que yo tu tendencia Ah, claro, vale Lo tuyo es peor incluso Porque tú Al yo haber dicho la mía primero Lo lógico es que tú hubieses apostado por otra Siendo mucho más fácil Que entrase Chico Pérez en tu porra Pero aún así No, es que Te has negado Increíble Sí Evidentemente, gente Estamos este fin de semana Ante la segunda victoria De Chico Pérez De esta temporada Después de esta previsión Pues el contra Nos lo van a agradecer Los mexicanos ¡Mexicanos! Es por ustedes Esto es por ustedes, mexicanos Queridos Del alma ¿Has visto a Mazepín En un estadio de fútbol de México? Con una camiseta del Pumas En un Pumas versus no sé quién No lo he visto ¿Ha ido a un partido de fútbol de México? Lo siento mucho Yo es que lo he visto en Twitter Y decían Nikita Mazepín en tal Y le han puesto Como hacer el saque de honor Y tal Y dicho, joder Sí, sí ¿El saque de honor? Perdóname, gente mexicana Si confundo equipos Juraría que era un Pumas Versus alguien No me ha acordado de otro equipo Yo solo conozco A los que jugamos El otro día en el FIFA Hostia Le tengo preparado para subir Luego el Este arcana secundario He puesto de miniatura La alineación del East Bengal No, yo he dejado La que salía La verdad A ver, ¿te lo subiste ya? Al secundario, sí, claro Yo resubo los directos Prácticamente No sé como tú Que esperas Como tres semanas No, a mí es que se me olvida O sea, ya mejor luego A las tres semanas Subo cinco seguidos Porque se me olvida No, ya Pero eso no está bien Eso está mal optimizado Es una mierda que flipa Es una putísima mierda O sea, está mal optimizado Totalmente, totalmente No, te digo Que te comenté El error de Twitch De conexión del canal ¿Te acuerdas? Sí Ya se solucionó ¿El mío? ¿El mío, sí? Sí, mí también Es que Twitch se ha quedado en la mierda O sea, es verdad Que esta última semana Ha tenido excusa Porque estaba roto Pero antes no tenía O sea, quiero decir A mí O sea, no tenía esa excusa Porque se me ha olvidado Ah, vale, vale Claro, se me ha olvidado No, pero tú Tú lo tenías conectado Antes del hack Sí, sí, sí Claro, claro Sí, sí, no, no Es que Twitch se ha roto Hostia Sí Se ha roto De hecho me sale a mí ahora Que no tengo 100.000 seguidores En Twitch Ah, sí Es que ¿Dónde están? Me los han robado ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? En fin Vale, nuestra pole y nuestros podios Ahora Como mal español que eres, Javier Perdóname que te lo diga No me has puesto en el podio Ni a Carlos Sainz Ni a Fernando Alonso Díaz Así que Ahora a ver en qué posición me los pones Ahora a ver Venga A ver Venga Fernando Fernando Con el plan en la mano Con el plan en la mano Décimo tercero Décimo cuarto Ayas al carajo No, no, es que ¿En serio? Dicen décimo cuarto en serio Ah, vale, vale Décimo cuarto no No, estaba por hacer el meme contigo Pero yo No sé Décimo cuarto Pero tampoco te creas que es mucho más para arriba, ¿eh? Décimo Hostia, no esperas nada Dale pie aquí Bueno, no sé A ver, es que tío Yo qué sé Yo creo que Ferrari ahora mismo está por delante Sí, la verdad que Ferrari ha pegado el saltito McLaren me dudo mucho que sea capaz Por muy flojito que estuviese el otro día también No sé Es que ya solo con eso hay ocho coches, tío Sí, y en Turquía nos dejó fríos al pin, ¿eh? Vale que Alonso salía en la posición que salía Y luego tuvo el plan de salida Pero luego no tuvo ritmo Tampoco con No, y ninguno Ya, claro Porque sí que creo que Alonso iba con el coche tocado Pero con No tuvo nada de ritmo Tampoco, tampoco Sí, por eso Por eso lo pongo décimo Digo, mira, no sé Y a Carlos, oye Pues Lo pongo sexto Me quedo tan ancho Yo voy a poner Noveno a Fernando Le voy a dar una posición más que tú Porque creo más en Fernando Alonso que yo Porque soy más alonsoista que tú Más que yo, ¿eh? Está gracioso Más que tú Más que tú Porque yo tengo un póster ahí hecho detrás y todo Entonces ya está automáticamente Bueno, si quieres giro la cámara y... En este momento el plano habla, Javier El plano habla en nombre de todo Tiene razón, tiene razón Ah, cuando tiene razón Tiene razón Tú eres muy de Luis Yo soy muy de Luis Sí, sí No, lo que pasa a la gente Es que detrás de la pantalla Tengo todo lleno de papeles de Hamilton 44 por todos lados 44 ahí y tal Con 88 Te vas sumando Eh... Y a Carlos Sainz Le voy a meter quinto Ojo Punto Ojo, eh Quinto, quinto Quinto Va a estar como cuarto, ¿no? Rige el quinto Tal Leclerc Por delante Leclerc Incluso Mato Doble predicción A ver cómo le va a pasar Leclerc Uno, bueno, bueno Está venido arriba, ¿eh? Me venido arriba Me venido arriba Me venido arriba Espérate que no me Vale, vale, no He comprado la tuya Antes que la mía, ¿eh? Me parece mejor la tuya Y si alguien pone en el chat Primero Fernando, segundo Carlos Le compramos La compro O sea La compramos Vendemos la nuestra Y la compramos, ¿eh? O sea, clarísimamente Sí, sí, sí No, no O sea Por eso te llama la gente JaviFT44 El 1 Si tú miras bien el 1 En realidad es un 4 O sea O sea Es una forma de ocultarlo, ¿sabes? Es que de cara no puedes ir Porque eres un cobarde Claro Evidentemente Yo Yo no puedo ir con O sea, yo tengo Mira, yo tengo Cuando cerramos el directo Yo tengo un botón aquí Que me mueve la obligación Que pulsa un botón Se ilumina todas las paredes Con victorias de escámbito Y cosas Entonces Cuando hago directo Tengo que quitar eso No puede ser No puede ser eso O sea, algún día de hecho Cuando veis la pantalla de carga Y tal Yo digo Javier, quítalo Claro, quítalo Quítalo Que como ahora esto Directo la gente te funde Claro La gente venía aquí Y se va a pensar Cosas que no son Claro Bueno, cosas que son realmente Cosas que son, sí Pero que queremos mentir Pero que no Exacto Que no deben ser Exacto Nos hemos abierto el Bizum Para hacer la propaganda Alonsista No vamos ahora a liarla Según hemos empezado O sea, mandamos a la cuenta El plan Ya está El plan Plan 2022 Propaganda cultural Alonsista En contra del virtual No me gusta el virtual Lo hemos hablado alguna vez Lo poquito me gusta el virtual Lo puedo contar ahora Me gusta muy poco el virtual No, a mí tampoco me gusta No, yo esto lo hemos hablado Alguna vez creo yo Sí Sí, porque Claro Yo es que nunca soy partidario De que Se haga mucho con O sea, muchas Digamos vueltas inútiles Vueltas que no son nada Yo lo de la Valdad Roja Lo apruebo muchísimo O sea Si tú crees que vas a tardar mucho Para la carrera, tío Para la Porque al final Nos quitan vueltas de carrera A ver, en otro virtual Muchas veces No llega a durar Ni una vuelta completa ¿Vale? Y por ahí lo salvo Pero Y claro No sé, no me gusta Me gusta Bueno, a ver Puede ser útil En determinados momentos Sí, no, no Pero que no me gusta O sea, yo veo un virtual Seticard y me hundo O sea, digo ¡Oh! Entro en depresión instantánea Sí, sí, no Pero Se acabó Y ya está, tío Directamente No sé También es verdad Que si quedan tres vueltas Prefiero un virtual, ¿sabes? Y que nos dejen dos vueltas Para Ya, claro Es que Ya, sí El virtual no parece competencia De la bandera roja Porque si realmente Es algo más grave No sacas un virtual Sacas un safety Lo que no apruebo Es tener un safety Durante No, por supuesto Eso es lo que no apruebo Eso Eso es una mierda Eso es una mierda En fin En fin Algo más que añadir, Javier Hoy como invitado De este programa Quieres saludar a alguien A tu familia Para haber llegado Y no, pues mira Lo que quiero decir es eso Lo que dice a Montero Que tengo un tatuaje De Steel We're Steel We're Rise Para ser tantos agentes Lo sabemos mal O sea, yo acá Si tengo Vamos, Hamilton O sea, el 44 Yo tengo un samurai Yo tengo el samurai Es que, claro Porque el que sabe, sabe El que sabe, sabe El que sabe, sabe Efectivamente Llega tiempo para la propaganda La losista Por eso vivo Efectivamente Efectivamente Oye, lo importante, ¿no? Efectivamente Javier Amigo Alfonso Que bien me lo paso contigo Como te quiero yo Nosotros no decimos Muchas gilipolletes Pero realmente Lo pasamos bien aquí Sí, lo pasamos bien Cuidado, ¿eh? Sí que nos queremos mucho Javier y yo Una cosa que no lo pregunto Efectivamente Que la semana que viene Habrá que juntarse otra vez A ver si Tú veras que me acuerdo De subir este Yo creo que sí Hoy va a haber doble vídeo Y doble charla Bueno, bueno Doble charla, bro Claro, porque como el vídeo De antes era una charla con Adri Entonces, claro Bueno, esto es un podcast No es mucho más profesional Pero mira, tú Mira, te doy Tenemos un logo ahí O sea, que decir Evidentemente Vamos a verlo Mira, te voy a dar Una pequeña clase de streamer Vale, que tú aquí No tienes ni poco de idea Espera, espera No, no, en serio No, no, pero te hablo en serio Secuencia los directos, tío Cuando los resubes, digo ¿Cómo? Coño, eso que haces De subir cinco directos Ah, no, que es una mierda Pero yo soy consciente No, pero secuencia, no Ya sé que eres consciente Pero, joder Es que hazlo bien, coño Es que no cuesta nada Se me olvida, Javier Que yo acabo un directo Y se me olvida Que yo ahora estoy pensando En que tengo que hacer el bólidos Y sé que voy a acabar el bólidos Me voy a ir a comerme unos doritos Vale, pero ese momento Ese momento en el que publicas Cinco consecutivos Dicen, mira Espérate No, uno por uno Aunque ya sea con retraso Pero uno por uno Porque si no Es verdad, es verdad O sea, pido perdón A los que estéis suscritos aquí Al otro canal de Fons Cuando de repente llegan Cuatro directos seguidores De hora y media Dos horas, ¿sabes? Y decís Este chico es tonto Claro, claro Claro, claro Que dicen Imagínate, tú Tienes un feed de YouTube Y de repente Hace un cinco directos Y dice Pues coño En por culo A este tipo Que me tiene aquí Una semana Sin subirme un directo Y de repente Un plazo a cinco De hora y media Es que hace más loco así Es que hace más loco así Claro, claro Fue nada Luego subiré el modo El modo Hoy El modo furbo Con Javier De otro día online Y mañana el del Burgos Que he jugado malo anoche Y este bólido Sí que va A formular Este bólido El anterior Que no se sabe Qué pasó con él Lo subió mal Javi A ver si lo dejó mal guardado Javi No pude descargar Oye, te lo digo Si que lo resubo, eh A mí me da igual Pero si eso lo hablamos En el primer bólido Al final quedamos en Kero No, no, no Pero es que yo En el primer bólido No tenía canal secundario Amigo Es verdad Ah, pero que O sea No me consideras Lo suficientemente importante Como para subirme A tu canal principal Efectivamente Hostia, que hijo de la gran puta No, hombre, no No es eso, coño Es que Poder tu canal Que hemos hablado de esto Hostia, que hemos hablado de esto Mil veces Vamos a hablar, vamos a hablar El contenido El contenido Es muy diferente Da pa' clip Da pa' clip eso Sí, da pa' clip No me conía Efectivamente No, no te considero Es que nada Se trata en serio Que es hasta ridículo Sí, sí, sí Cuando acabas Digo a tu madre Que ya has hecho el programa Es verdad Es que otro día comenté Por directo Por el chat Que mi madre Todo esto lo llama programa Como Ah, sí, sí, no Estaba yo aquí Lo que sea como Yo creo que tú Yo creo que a veces Pones la antena Y te vas a A Marte Pero no te lo tomes Como algo personal Soy una persona Soy así Sí, sí, no, no No es por Es una mierda Soy una mierda de persona Básicamente No, pero no Tienes una cosa Que se llama bólidos ¿Quién tiene eso? Javier El de los bólidos también Claro, pero son dos personas En el planeta bola Te das cuenta De la suerte que tienes Tremendo planeta El mejor planeta Si me preguntas a mí Para vivir Oye, veo un fallo En esta overlay No No O sea, sí, lo ves Pero es que mira Ya no, ya no Ya no, ya no lo veo Pero mira ¿Cómo lo va a corregir? No, no, es que mira Bueno Este es el problema Es que me he dado cuenta Por eso están quitas, ¿vale? Pero, muévelos Por esto, esto es bólidos Efectivamente Es el ejemplo de este programa Tío, es que Es que Javier, iba perfecto el podcast Hasta que sacó el tema Iba perfecto No, pero porque Has demandado un mínimo de calidad Iba Iba perfectísimo el podcast Bueno, a ver Iba perfectísimo Quitando ese inicio de mierda Que hemos tenido también Te digo, ¿no? Ahora mejor El arreglo es magistrado Podría poner Solucionarlo poniendo Javi o Fons ¿Sabes? En cada partido Te toca a ti deducirlo hoy Ah, haber sido All the boli Bolidiver Para saber distinguir bien Claro Si fueras un real boli Dos en Jojer Sabría All the phones All the phones A los diez minutos Diciendo A la gente que acabáis de entrar ¿Quiénes son estas gente? Pues mira, yo te lo explico O sea, tú tienes como bipolar ¿No? O sea, según te pillas O les mandas la mano por culo O les explicas Cuidadosamente Quién es cada uno Como con las marcas hoy Como con las marcas La dinero que están perdiendo Tú es que no lo sabes No tienes ni idea No tienes ni idea Pues nada, tío Bien Javier Tenemos que aprender Llegó la hora Llegó la hora de la despedida Llegó la hora de la despedida Una hora que no le gusta a nadie Pero que a veces tiene que suceder Claro Porque Yo ahora estoy huérfano, tío O sea, no huérfano, de verdad Estoy huérfano de videojuegos Es que me he pasado en Mass Effect Y me ha gustado tanto Te pasa cuando juegas un juego Que te gusta mucho, mucho, mucho Y te quedas como No sabes qué jugar después Unos días A ver, cuando juego una cosa muy larga Pues, pero sí Pero bueno, para eso está Yo es que Solo he intentado Solo te he pensado ya Cuál es el siguiente Es que yo no tenía Porque estaba con el Nier Replicant Y cuando me lo pasé Dije, bueno, cuando me lo pasé en Mass Effect Pero claro No había pensado después de Mass Effect Entonces tengo ahí un drama Estoy jugando con el Outer Wilds ahora A ver si me pasó en el DLC Pero bueno Mira, un buen momento Para jugar nosotros a cosillas Lo que pasa es que no tienen la Switch Es que así es muy complicado Ah, pero voy Si la he quitado a mi novia No te preocupes Mario Kart Tenemos Tenemos Smash Bros con Sora Tienes que cogerlo Me lo voy a comprar solo por Sora No me gusta mucho el juego Pero me voy a comprar solo por Sora Claro Lo tienes, lo tienes ¿Cómo que te lo vas a comprar? No, me voy a comprar el DLC de Sora Ah, vale, vale Sí, yo también Yo también FIFA también puedo jugar Oye Eh, FIFA no sé FIFA no sé Hay que echar más Claro Habría que hacer algo en plan No sé Algo diferente Hay que buscarle un reto Hay que darle girito al reto O sea que decía Está guay Echarle guillas entre nosotros Pero habría que buscar Sí, sí, pero hay que darle algo Sí, sí, sí Estoy de acuerdo No sé el qué Tenemos que pensar un poquito O sea, hay que dar un poquito El Brainy Storming Pero darle un girito de Y también te digo Mario Kart También Te lo he dicho antes Pero te lo recuerdo Lo que pasa es que Mario Kart Te puede meter una puta paliza Y tampoco quiere humillarte en directo Sí, ¿no? Vale Bueno, la presión está ahí Cuidado, eh Todo lo que no sea huillarme Todo lo que sea huillarme Te lo voy a reflejar Hasta el último día de tu vida Tengo la excusa De que llevo meses sin jugar Porque está la suya Yo también Yo también Un partido por bólido, no Tenemos que buscar algo No sé Qué equipo ha jugado De qué manera Algo tenemos que buscar Sí, hay que inventarse algo Sí, sí Que tenga un reto Podemos hacer una liga E ir sumando Como una liga De muchos partidos Y ir viendo Y el que pierda Yo que sé Hace un bólido Con una No sé Hay que pensarlo Bueno No sé Oye, vamos a cerrar esto ya Javier Que se está alargando un poco La parte de lo que sucede Javier, que te quiero muchísimo Dile algo a la gente De Formula Fons Que luego te van a ver Hasta aquí aguantan Hasta aquí aguantan Los de Formula Fons Les quiero preguntar ¿Cuántos años de vida Les hemos quitado? ¿Vale? Porque hemos hablado Antes un poco antes Uno Uno entró con 18 Y ya se va a jubilar O sea Alguno entró Una vez diciendo Hostia, 18 Plena juventud Alguno entró Y ha salido Y ni se ha enterado Y ha pasado la vida Va a ser increíble Gente No les quitamos Mucho de vida Muchas gracias a todos Por pasarse Venga Los quiero muchísimo Adiós Javier ¡Haló!